el ministerio, la forma en que Dios nos usa como practicar la liberación, muchas cosas el hombre va a comentar ahí cuente hermano, pastor, cuente su vida hermano, cuénteme bueno hermano yo hace 25 años que soy cristiano que conozco a Jesucristo y sirvo al señor hace 14 años en el área de la liberación y obviamente hacía una liberación en forma tradicional por decir algo, donde normalmente llamábamos a los espíritus así al azar obviamente que muchas veces el Espíritu Santo nos dirigía, pero yo me daba cuenta que la liberación no era muy efectiva, la gente rápidamente pasaba un tiempo y volvía nuevamente a demonizarse y estábamos siempre en lo mismo en lo mismo con ellos, hasta que por la gracia del señor conocí el ministerio del pastor Roy de Muñoz, Cristo lidera internacional internacional y de hecho nos ha servido mucho porque el señor lo usa a él le da un discernimiento especial él tiene su vida dedicada al ministerio de liberación entonces yo empecé a observar su ministerio a ver sus liberaciones a aprender ahí me fui capacitando porque él tiene a su vez tiene ahí en su ministerio un canal de televisión donde él invita a los pastores a los hermanos a capacitarse no es cierto y efectivamente yo empecé a hacerlo así sentí al señor hacerlo siempre buscando digamos mejorar para el señor jesucristo hacer un trabajo más eficiente para él porque él nos ha llamado a esto a servirle y obviamente él quiere que su pueblo sea libre y agradezco al señor por este ministerio porque nos hemos dado cuenta que las liberaciones son realmente efectivas sin ir más lejos el miércoles pasado hizo una liberación a una mujer que llegó a la iglesia ahí y normalmente yo hago una liberación generalizada a toda la gente que está ahí y cuando alguien se manifiesta en forma especial yo la atiendo en forma particular digamos y esta mujer fue liberada y realmente ella me decía después nunca me habían practicado una liberación tan tan profunda ¿no es cierto? entonces ahí empezamos a trabajar con ella a primeramente a llamar al espíritu reinante se presentó un principado obviamente él sacó todo su reino todos sus demonios todos sus espíritus así que hasta el final ahí inmediatamente se le pregunta a ese espíritu porque ellos hablan son inteligentes y se le pregunta si hay algún otro reino dijo que sí inmediatamente le preguntamos a ese espíritu si el reino que estaba ahí era mayor que él y dijo que sí que el otro tenía más autoridad entonces inmediatamente le pedimos a ese espíritu que se hiciera a un lado llamamos al otro reino en el nombre de Jesucristo él se manifestó y le preguntamos ahí que él confirmara ante el torno de Jehová Dios de que efectivamente era tal espíritu y que tenía más autoridad que el otro él respondió que sí entonces inmediatamente le pedimos que sacara al espíritu anterior que estaba ahí el cual ya había sacado todo su reino y obviamente él sacó todo después posteriormente él sacó todos los demonios que estaban bajo su reino ahí y la mujer fue liderada y obviamente al final él se fue previa pregunta si haría algún otro reino más y dijo que no fue libre y él lo confirma ante el torno que va a Dios porque no sabemos como cristianos que delante de la presencia de Dios no se puede mentir y los demonios también lo saben porque ellos son espíritus están delante de la presencia de Dios ellos conocen eso entonces como le digo para nosotros para mí especialmente hemos visto liberaciones muy efectivas donde yo escuchaba testimonios de hermanos que han recibido liberación en Estados Unidos con otros ministerios y me han dicho Oscar nunca yo he tenido una liberación más profunda más acabada de la forma como estamos orando ahora para la gloria del Señor Jesucristo porque todo lo que se hace es para la gloria del Señor es glorificado siempre así que yo realmente agradezco a este ministerio he aprendido bastante y tengo 14 años en este ministerio de liberación pero realmente me he dado cuenta que en este tiempo el Señor se ha glorificado mucho más más profundamente que el Señor está dando nueva estrategia a su pueblo porque él quiere que su pueblo sea liberado todos sabemos ya aún los demonios incluso ellos manifiestan que la gloria de Jesucristo está cerca ya muchos demonios me han dicho a mí el bien está cerca incluso algunos demonios me han dicho me estoy quemando el Jesucristo viene entonces yo realmente hago un llamado a los pastores en general en Chile en las demás naciones estamos sirviendo a Jesucristo y vemos a nuestro pueblo atado con enfermedades depresión Lucas 4.18 donde Jesucristo dice ahí que él vino a través de las buenas nuevas obviamente el Evangelio que es lo más importante pero también nuestro Señor dijo que él venía también a libertad al cautivo y quebrantado al corazón entonces la liberación es una realidad profunda importantísima así es eso yo le podría decir a grandes rasgos pastor no sé si usted quiere decir algo si gracias por su comentario ahora en pastor usted como pastor lógicamente le preocupa le preocupa que sus ovejas estén bien ya lógicamente y no solamente la oveja de usted sino la oveja de los otros pastores que están en Chile o del mundo entero cómo ha sido cómo ha sido la la aceptación o la que han dicho los otros pastores cuando usted le ha tratado de decirles que la forma que la forma de esta forma de liberación usted ha encontrado alguna aceptación o oposición que ha pasado ahí incluso con su congregación en la forma que estamos haciendo lo que ha habido o al principio o hay todavía algo de descripción al respecto claro mire pastores hace la semana pasada me llamó un pastor de una denominación aquí en Chile que son las asambleas de Dios tenía un caso de liberación en una sobrina de él y nos juntamos vino a la iglesia acá nos juntamos el martes pasado de la semana pasada y hicimos una liberación a ella y él realmente me dijo a mí me manifestó que él quería aprender que necesitaba saber más que él haya hecho una liberación pero no le había resultado entonces obviamente el pueblo de Dios necesita saber más de liberación la información se la hicimos llegar a él toda la información del ministerio ahora obviamente él tiene que responder a eso ¿me entiende? y con respecto a la congregación mía cuando efectivamente cuando empezamos con esta nueva forma de orar liberación hubo resistencia en algunos hermanos eso pasa ¿no? porque hay hermanos que siempre están quedándose con el pasado entonces pero ellos se dieron cuenta que la forma como yo estaba hablando era más efectiva ¿no? ahora poco a poco poco a poco ellos van aprendiendo ya algunos están aun cuando algunos los más antiguos así todavía resisten un poco pero ellos se dan cuenta que la gente me está pidiendo que ore yo por ellos ya como que quieren que todos quieren que yo ore por ellos ¿se fijan? claro entonces indudablemente que el Señor tiene que tocar esos corazones tampoco podemos obligarnos a ellos y hagan lo que estamos haciendo nosotros les enseña les sugiere ellos están viendo ahí pero en definitiva es el Señor a través del Espíritu Santo el que tiene que poner en sus corazones pero la mayoría de los hermanos ya han aprendido la forma como el Señor nos ha mostrado usando al Pastor Roger Muñoz que es un hombre cuya vida está consagrada 100% a servir a Jesucristo en el área de la liberación ya ha puesto esa carga en su corazón y eso nosotros lo vemos y sabemos que Jesucristo él lo quiere que se haga así ¿no? Amén de hecho sí esa es la voluntad del Señor esa es la voluntad del Señor ahora bien hermano que estamos viendo esta entrevista el hermano Pastor Oscar él es el coordinador de Cristo Libera en Chile en Chile el Señor lo colocó como coordinador en ese país así como hay otros coordinadores en otros diferentes países así que si ustedes necesitan ayuda para ver cosas ahí con mucho gusto él puede atender a ustedes ahí tiene su página de Facebook o con el sí pone Cristo Libera Chile aparece enseguida la información toda la información de él hermano y y cuénteme que ha dicho su familia al respecto o sea ha habido en el respecto con ellos ha habido también un conflicto porque a veces a veces el enemigo se levanta por la propia familia pasa muchas veces y en su caso particular porque esta forma esta forma de liberación es bíblica porque Jesús Jesús lo Jesús lo hizo con el demonio cadavero porque la gente dice no es que no puede hablar con el demonio nosotros no hablamos con el demonio nosotros lo interrogamos lo interrogamos para que sea libre la persona de todo su demonio incluso los familiares vecinos que tengan porque ellos reparten demonios en todas partes ¿cómo ha dicho? claro mi doctor efectivamente sabemos que es así entonces yo cuando la forma como estoy orando tengo respaldo bíblico como dice usted porque la enseñanza tradicional en la que uno no debería hablar con los espíritus ¿no? pero mi señor lo hizo le preguntó al gadareno como se llamaba sabemos que Jesucristo era Dios es Dios él sabía como se llamaba pero yo entiendo que lo dejó para que nosotros aprendiéramos eso ¿no? así es y de la misma forma cuando le preguntamos a una persona a usted ¿qué tiene usted? ¿qué está pasando usted? ¿qué está sufriendo? ¿qué le está sucediendo? Jesucristo también cuando hizo una liberación a ese joven que le salía espuma por la boca ahí que el demonio lo quería dar fuego él le preguntó al papá ¿qué tiene? ¿no es cierto? entonces son enseñanzas para nosotros y la estamos aplicando y tenemos resultados afectivos, positivos y como usted bien dice hay más de mil videos en Youtube y también nosotros en cada país tenemos videos nuestros de liberaciones que estamos haciendo que testifican que realmente es una liberación efectiva y que el señor Jesucristo está respaldando eso con respecto a mi familia la verdad las cosas que yo no tuve mayor problema porque ellos como estaban acostumbrados a la liberación mis hijos, mi esposa y han visto obviamente los resultados visuales como la gente se manifiesta se lidera así que ellos no tienen ningún problema en aceptar que oremos de esta forma así que con mi familia gracias a Dios porque como yo ya tengo una trayectoria de la liberación a lo mejor si hubiera sido un pastor que recién estoy aplicando la liberación no sé pero ha sido buena efectiva y para nuestros hijos ha sido realmente buena un momentico un momentico pastor un momentico pastor aquí tendré que ir a la telefección bueno gracias a Dios que ya ustedes estaban ya en el área de liberación y cuando usted hizo su familia lógicamente ya estaban acostumbrados a eso y ahora cuando entró pues la usted conoció esta forma también de liberación pues para su familia no le fue en ninguna clase no le fue extraño a esto muy bien muy bien no hermano la verdad que la gente no sabe estas cosas pastor la gente no sabe estas cosas el pueblo de Dios no sabe estas cosas pero es importante difundir esto de todas formas de todas formas para que adquiere conocimiento la gente pueda ser libre enferma la gente está enferma y claramente lo dice Jesucristo en su palabra que ciertamente la palabra de Dios dice y en su palabra la palabra de Dios lo dice claramente que ciertamente llevó las enfermedades en la cruz del caballo por su herida hemos curado sanados pero aceptan como si fuera como si no fuera verdad eso de verdad de verdad bueno gracias hermano pastor Oscar ahora bien usted ha tenido ahora bien yo tuve una experiencia con su hija es importante que vamos a hablar aquí algo que suele suceder dice la palabra de Dios que no hay profeta en su propia tierra dice Jesucristo los suyos no creían y ha pasado incluso en mi caso también pasó usted que su hija usted practicaba liberación y nada que ver pasaba nada tremendo y eso y eso también pasa con mi mamá y familiares ya le hago para la liberación así mi esposa y nada no se postica nada tremendo pero entonces su hija y tenía un problema tremendo ella entonces yo la ministré y se manifestaba un asunto y fue libre gracias al señor lo tremendo las cosas que pasan a pastor Oscar claro pastor eso pasa como le decía este pastor que nos vamos a juntar este miércoles quien viene del sur él ministró a su esposa pero me dice parece que nos quedó todo bien quiere que se la haga yo porque yo mismo le decía lo mismo nadie no es profeta en su tierra ahora con el caso de mi hija pastor ella en la la fama grande suya porque ella ella descubrió este ministerio me entiende yo a través de ella a través de ella le conocí a usted entonces ella le conocía le seguía aquí y allá y me hablaba del pastor Roy y yo nunca la escuchaba porque estaba ocupada de mis cosas y pensando que yo tenía la mejor forma me entiende de orar entonces pero siempre hablaba del pastor Roy el papá sus videos hasta que un día obviamente creo que desde el señor eso tomé la decisión y me puse a revisar y me pareció bien todos los videos que estaban ahí los resultados maravillosos entonces ella me dice siempre papá gracias a mí conociste al pastor Roy conociste este ministerio siempre me lo dice así que ella quiso que usted la ministrara y fue bueno para ella obviamente yo no sabía para esa parte no me acordaba interesante bueno gracias al señor por eso hermano y sigamos por delante así que hermanos esta entrevista los esperamos acá siempre en este mismo canal el canal de televisión Cristo Libera para que usted siempre adquiera conocimiento más sobre liberación incluso va a la página de internet ahí mismo que está en canales 50 la conferencia para que usted pueda verla y descargarla y repartir a la subgente muchas gracias pastor dios lo bendiga hermano ok bendiciones ok pastor agradecido gracias por la entrevista bendiciones para usted también bendiciones hermanazo a todos ustedes bendiciones mi nombre es Roger Muñoz del ministerio de liberación Cristo Libera vamos ahora aquí a hacer una entrevista al hermano y pastor hermano amigo y pastor Oscar Castro de Chile de Chile este es un pastor que ya tiene muchos años incluso en liberación muchos años de liberación y usted va a escuchar sus palabras como él ante eras ante conocerte ministerio una forma en que Dios nos usa como practicar la liberación muchas cosas el hombre va a comentar ahí cuente hermano pastor cuente su vida hermano cuénteme bueno hermano yo hace 25 años gracias gracias ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo, aquí está toda la información, aquí en la página que están viendo ustedes, está toda la información al respecto. Ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia, el cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí. Así que hermano, no hay excusa, ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También usted puede apoyar, ¿cómo va a ser apoyar? Usted puede, vayas a La Paz, ahí están las conferencias gratis, hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación, hacerse usted liberación, autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea transmitido y mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que los invitamos. Bendiciones. Chao. ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días. Les saluda Alejandro Colín del Ministerio Cristo Libera México. El día de hoy les quiero compartir el análisis de la clase pasada, del sábado pasado. Fue muy interesante, fue muy motivante poder ver a nuestra hermana que estuvimos analizando casi por tres semanas consecutivas, cuatro semanas consecutivas la liberación que se llevó a cabo. Fue impactante ver su testimonio y darnos algunos consejos de cómo mantener nuestra liberación. Y bueno, también se hizo un análisis de la destrucción de un reino demoníaco. Fue impactante poderlo ver. Para compensar este análisis quiero compartir con ustedes una escritura en Hebreos 12.22 dice, sino que habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de millones de ángeles. Amén hermanos. Y yo creo y yo sé que cuando nos acercamos, cuando nosotros llevamos, cuando nosotros hacemos y vamos todo lo que sea para dar amor y edificar al cuerpo de Cristo, los ángeles van a cuidar y van a estar detrás de todo lo que hagamos hermanos. Fue impactante poder ver en esta liberación que hizo el hermano Roger, cuando el demonio dice que ¿qué quieres tú Jesucristo y todos tus ángeles? Amén hermanos. Es impactante, es emotivo poder ver, ¿no? Que cuando tú le hablas a un demonio, cuando tú interrogas a un demonio, ellos no te ven a ti. Ellos ven a Jesucristo y ven a todos los ángeles que están alrededor tuyo. Amén. Fue una parte donde aprendimos muchísimo, pudimos ver, ¿no? Que cuando realmente es una promesa, ¿no? Que dice Jesucristo que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo, ¿no? Y cuando ellos, cuando tú te acercas a ellos e interrogarlos, realmente lo que ellos ven es a Jesucristo y a todos los ángeles. Amén hermanos. También fue muy bueno poder ver este análisis. Pudimos ver que muchas veces, ¿no? A la hermana se le preguntaba que si ella había, cómo había ofendido, cómo había sido la puerta por la cual este demonio entró a ella. Y le preguntaban que si había sido por pecado y el demonio responde que no. De hecho, no quería hablar y se le tuvo que obligar en el nombre de Cristo Jesús para que Él pudiera expresarse o Él quisiera expresarse. Se le preguntaba que si en alguna cosa ofendió al Señor y Él decía que no. Que no fue por brujería, que no fue por ningún trauma. Y hasta que se le estuvo preguntando, ¿no? Y Él responde, lo mandaron, ¿no? Que a Él había sido enviado. Y bueno, después le preguntan, ¿quién fue el que te envió? Y dijo, Satanás. Satanás fue el que me envió, ¿no? Y esto es bien importante, hermanos. Yo los invito a que cada sábado ustedes se conecten. Que estén con las clases con nosotros a las 8 de la mañana en la hora del Pacífico. Y que ustedes puedan verlo. Que ustedes puedan ver un análisis real. Donde tú vas a aprender y vas a ser capacitado. ¿Por qué? Porque con estos videos se rompe muchísimo algunas creencias que tenemos. En este video, en este testimonio, tú puedes ver algo que declara el demonio. Y dice, los pastores no creyeron que Jesús les mandó a decir que ahí habían demonios. ¿Qué quiere decir? Que lo que se expresaba o lo que se decía era que una persona fue y les dijo a los pastores que en el lugar, en la congregación donde ellos estaban o donde ellos eran pastores, habían demonios y que ellos no creyeron eso. Entonces, cuando ellos no creyeron esto, Satanás fue, vio una puerta a través de esta hermana y envió este demonio para que morara en ella. Y bueno, esto es algo con lo que rompe muchísimo, muchísimas creencias, muchísimos mitos dentro de la iglesia. Y también es importante que se comente algo, ¿no? Porque quiero que vean y que ustedes analicen lo que dice en el video. Algo que pasa es, lo que te sucede muchas veces tiene que ver con la iglesia donde te congregas. Es decir, donde te alimentan espiritualmente. Y bueno, pudimos verlo, pudimos nosotros ser testigos, le preguntan al demonio que por qué está dentro de ella y dice algo y lo confiesa, es que Dios la quiere utilizar mucho, por eso los demonios están en ella. Y declara, ella nos puede ver. Entonces, ahí también están rompiendo otro paradigma, ¿no? Que muchas veces se tiene, donde dice que el don de discernimiento de espíritus, todo esto ya pasó. Que solamente fue con los discípulos. Y bueno, podemos verlo en acción. Podemos ver que esto es real, ¿sí? Y yo los invito a que ustedes mismos sean quien lo vean. Que ustedes analicen estos videos, hermanos. Estas clases son para todos, para todos. Para que sean abiertos nuestros ojos naturales, tanto espirituales. Yo los invito a que cada sábado ustedes se conecten. Que puedan hacer también estos análisis que sean compartidos. Y bueno, que día a día podamos hacer esto realmente un conocimiento, ¿no? Un conocimiento real de lo que está sucediendo en el reino espiritual. Pudimos verlo, ¿no? Como decían ellos, que realmente lo que ellos querían era atormentarla. Que ellos querían que ella no estuviera bien, ¿no? Tanto físicamente como espiritualmente. Y bueno, esto es, se cumple la palabra, ¿no? Donde dice que el demonio vino o el diablo, Satanás vino a robar, vino a matar, ¿no? Y es real. Nosotros pudimos ser testigos el día de hoy. Hermanos, muchísimas gracias. Yo los invito a que ustedes estén conectando cada sábado. Que nos compartan sus análisis. Que ustedes puedan estar conectados. Que inviten a más personas. Que impriman los CDs. Que realmente nos encarguemos de que toda la gente conozca que Cristo libera. Que Cristo está aquí. Que está en cada uno de nosotros. Que Cristo es real. Que hay autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y que el reino espiritual es más real de lo que realmente está en el reino natural. Les envío un abrazo. Saludos desde México. Bye. Saludos desde México. Saludos desde México. Saludos desde México. Saludos desde México. O brujos lo hicieron. Para los que destruirlo. Y pagan. Porque los pactos. Encontramos pactos. En donde... Pactos para poder. Para alcanzar el poder político. Hace muchos partos por poder Y de hecho cuando hacen partos Cae siempre esa persona que está siempre En puertos políticos familiar En puertos políticos altos en el gobierno Yo lo he encontrado Hacen partos Demonios Ahí entra en ese guía Usted ha encontrado gente que siempre está en puertos En posiciones políticas siempre Bien, bien, bien Personas que ven mal y se ven la nombra Bueno, bueno No creí que todo, pero la mayoría son partos Cantantes Hacen partos Partos Fatalicos Creo que entiendo Alguien me dio un correo ayer Que en España Como que es donde la mata Es muchos patos Hay muchos satánicos En esta región No sé si te sabrá Pero me dio un correo ayer No he investigado Dicen, no Estás en donde hay Es la mata Es satánico No está diciendo nada Aquí Por eso que usted debe estar firme Y no hay pato firme Ahí el pato lo logré Una forma Para que una de esas cosas Lo haga real Porque cuando usted Usted está aquí El diablo Los demonios que están Ustedes saben que están aquí Y ya le avisaron Al demonio principado de aquí Ya saben que Están aquí Y se han estado aquí Ustedes Y usted tiene que agarrar Se firme Fuerte ahora Porque lo que ven Es contra Contra el pedo 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 Pero usted tiene que meterse En la palabra Con la palabra de Dios Con formación Para que usted pueda Tan, tan, tan En el nombre de Jesús Tan, tan, tan Ya lo mismo De eso enseguida Porque es un guerrero Es sabio Y se han hecho Pastos aquí Islánicos Les pastan La generación Abuelos Hicieron pastos Y la han entregado A la generación Y los demoros Que están ustedes Por hacer pastos Dicen que este es mío Y es mío Porque me lo entregaron Hicieron un pasto Y me lo entregaron Y es mío Y no me voy Pastos Un grande Muy común Mazones O sea que usted Usted con un familiar Mazón Abuelo Mazón Por allá abuelo Mazón Para para abuelo Inviten Y para que sea una logia de eso Ellos le entregan siempre La futura es la razón O sea un familiar Te preocupo Ellos lo entregan siempre A sus hijos Y estos Solo entregan Todo a patanas Y si no van a que se pasa ¿Es calor o hay? O hay Es calor o hay O hay Es calor o hay O hay O hay O hay O hay O hay A propósito Acaba de estar Vamos a hacer un pequeño Descanso Porque yo sé Que hay mucha información Y quiero que ustedes No vayan Dicen que pueda salir Pero mejor Pero si No salgan de aquí Por favor Aquí ya ¿No? ¿Estamos baños ¿Los baños? Sí Están ahí A la entrada Claro que era Lo que va a quedar Va a quedar grabado Pero ahora no te voy a explicar Lo que pasó aquí Y Y pueden ver Los videos Una conferencia ¿Señor Esto es un cristiano ¿Correcto? No Ya Hubiera sido Porque esto es para Cristo y para cristian Y no es cristiano Este es para todo el mundo Porque de una u otra De una u otra forma Lo que explicamos Que es Lo que nosotros Trata sobre estas horas De alguna u otra forma Ella no es la excepción Ella A ellas A ellas También La cobija La ataca Porque todo eso Maliciones Generales Pecar con padres Abuelos Igual también Ellos Tienen padres Abuelos Abuelos Y también Ellos también Tienen maldiciones Eras No hay que jugar con nosotros Demono que ha pasado A la suya Nosotros hemos pecados Igual también ellas Que dan pecados Han hecho pecados A un fin del Señor Y ahora con nosotros Nos pecamos Nos entraron demonios Igual también ellas Testimonios Entonces esto es para todo mundo Brujerías A otros han hecho brujerías Gente que han hecho brujerías Para que acabaron Destruyó el hogar Pero lo que sea Morduro Lo que sea El hogar Hay humano Más de también También hay brujerías Porque ellos son seres humanos Entonces esto que hemos hablado aquí A todos nos cae Por eso necesario Que a todo el mundo Lo sepa Todo el mundo lo sepa Si hermana En la barca Que se lo grabado Parte de ahí Y vayanse a la página En internet Y ahí encuentran La información Esto es para todos Esto es para todo el mundo Y más Si ella la conoce De la palabra de Dios Pues vamos Se van a ir publicando A conocer más La palabra de Dios Para poder ser libre Y romper esas cosas Que ya están pasando A ella Como muchos de ustedes Están pasando Tenemos una obra Y una obra Se va rápido Me hubiera gustado Más tiempo Pero tú me vas a banquear En YouTube Esta semana Vamos a estar aquí Y vamos a dar Unas o dos Entonces son el máximo Recurso de la semana Porque martes Después Algo así Mércoles Entonces ahí Sigimos ahí Malos libros Tenemos libros Hermana Para eso O en la página Internet Hay muchos videos Muchas cosas Entonces así Rápido ¿Quién puede decir Las puertas principales? En general Se la respira Primera puerta Primera puerta ¿Cuál es donde entra un demonio? En realidad es La destrucción a uno ¿Cuál es la primera puerta? Relicción de acción Perfecto Segunda puerta ¿Otra puerta? ¿Cuál? Unos pecados Es que los tengo notados ¿Ah sí? Unos pecados ¿Otraumas? Traumas Acidente Que hay que encontrar Más querido Divorcio Intentó al divorcio A ver Dígueme usted A las puertas A ver ¿Se acuerda usted Cuál es la puerta Puertas principales Ahí? Lo que Lo que Han visto Estos videos Estas Estas conferencias Anteriores Saben lo que estoy hablando Y no se deben rejar En esta parte ¿Cuáles son las puertas Puertas principales De entrada del demonio? Bueno Como esta es importante Yo se las voy a repetir Primera puerta Maldiciones generacionales Pecado de cometidos Los antepasados Abuelos Padres Por allá Hicieron estas cosas Ahí No conocieron a Jesucristo No fueron libres No echaron Los demonios Y esta maldición Pasa a usted Y entran los demonios En usted Una La segunda Es pecado propio Pecado que usted y yo Cometemos Si cometemos pecados Cada vez que cometemos Pecamos Ofendemos al Señor Entran en demonios Entonces pecado propio Tercera Es Pactos Hay muchos pactos Pactos de monedio Que hicieron antepasados O usted o yo mismo Hicimos pactos Esos pactos Para cumplirlos Y entran en demonios Pactos Entonces siempre Hay que ver esas puertas Los otros son accidentes Traumas y accidentes Un divorcio Un atraco Intento de atraco Un despido Aborto Cualquier clase de trauma Que tuvo usted La mayoría Entran en demonios De tristeza Y me entran en demonios Entonces es clave eso Y la otra puerta Esa es la que casi siempre Entran en demonios Es las brujerías Brujerías Ese es el pan De casi diario Cada vez que hago Liberación La mayoría 98% de las personas Salen de muebles De brujerías Entonces son puertas Principales Que ustedes tienen Siempre en cuenta Bueno hermano Seguimos con este programa Sabemos que ha habido Problemas ahí No entiendo Otras cosas que han pasado Pero hermano Yo sé que Dios Tiene un bajo control Y esto va a seguir Para obra y gloria De Jesucristo Estamos avanzando Cuando estamos avanzando Haciendo algo para el Señor De hecho el enemigo Se va a interponer De hecho va a pasar algo Es lo contrario Si usted no hace nada Para el Señor Tranquilo Va a la iglesia Esa más regresa Tranquilo Puede ser el enemigo No, este hombre Este hombre O sea lo vamos a estar Lo sigue molestando Pero no tan fuerte Como las personas Que están en este campo De liberación O aprendiendo sobre liberación En esta conferencia Esto va a ver enemigo Ustedes más por favor Manténgame siempre En oración En oración Que eso es clave Ok Hermanos Como también ustedes Ya comenzamos Ya comenzamos Las transmisiones Da 24 horas al día Bueno ya van 12 Y así poco a poco Pero la idea es Que todos los días Todo hasta madrugada Este es la programación Estemos al aire Estemos al aire A ver Hay muchos cambios Hay muchas cosas ahí Vamos a transmitir A veces Desde Japón Desde España Desde Chile De todos los países De México Porque este es un país Este es un ministerio Que es No es un ministerio Únicamente Local Sino es internacional Por lo tanto Este es una programación Muy variada Pero todos los temas Principalmente Es sobre liberación Solo liberación Nada más liberación Entonces El primer canal de televisión Estaba pensando yo esto Y decía Guau señor El primer canal De televisión Solo liberación Es este Hermano Entonces el señor Dice las cosas Dice él Él aquí Las cosas bien pasaron Todas son hechas nuevas Él va haciendo cosas nuevas Diarias hermanos Diarias Por eso le digo a usted Métase en esta ola Apoye este ministerio En oración Entregando los videos Todo lo que está ahí Para que esto avance Y usted Partícipe de algo grande Que Dios está haciendo En tu último tiempo Amén Gloria a Dios por eso Así que hermanos Ya estamos al aire Perdón A ver si está Primero día Como siempre Estamos en ajuste A ajuste Tú sabes que lo sabes Trabajando Lo sabes Trabajando Pero a veces Estás trabajando Todo el cuerpo De Cristo Trabajando Para que esto Siga adelante A ver siempre Tropiezo Pero después Nos acomodamos Nos acomodamos Así que hermanos Perdón Si había Interrupciones Había Interrupciones Pero Procurar En lo mínimo Que no nos haya O hay una Algo Que no entiendo No sé Qué pasó Me tocó Emplear Otra forma Acá Para hacer Para seguir Pero Debemos Haciendo Haciendo Barón Bigloria Jesucristo Wow Tremendo Tremendo ministerio Saludos a todos ustedes Que se conectaron Incluso Una hermana Que va a saludar Me llamó De Mexicali La hermana Yadira Valtierra Valtierra Y Ophelia Quintero De Mexicali Ella acababa De conectarse Y Querer libros Comprar Esa mujer parece Que ha hecho Cosa El señor Ha hecho Cosa buena A través Esa mujer Porque me dijo Hermano Después le cuento Mis testimonios O sea que La cosa va a ser buena Así Cuarenta Todos los que Se conectaron Inicialmente Como siempre Hermano Hugo De El Salvador Enrique Hermano Roberto Tanto que hay Dinora Juan Manuel Magda Mónica Tremendo Mónica Rodríguez Magda Ana Juan Manuel Mariana Rosales Canadá Hugo Gamaliel Lorena Meléndez Alina García Isabel Pastor Jaime Teruya Iván Darío Roberto Jaime González Alejandro Colín Eunice Martínez María Sergio Rocío Jacobo Mijo Roger Junior Que está conectado Alberto Martínez Suecia Tanto que está conectado Dios te lo bendiga Yo sé que hay mucho más Hay más y más Ingrid Francia Tanta gente Que están ahí Hermano Gloria al señor Levantando un ministerio Grande En Argentina Cristian Wow Tremendo Tantas cosas Liliana Pedro García Mucha gente conectadas Mucha gente conectadas Gloria al señor Levantando gente Para esto hermano Para el ministerio este Y apoyándolos Y haciendo una liberación Haciendo una liberación Recuerde que estamos En muchos países Hoy en día Muchos países hoy en día Hermanos Hermanos Habido Vamos a hacer algo Vamos a continuar un poco Bueno ya escucharon Alejandro Colín Haciendo un estudio Al Trinidad del Pastor También Al Pastor Oscar Hablando de Chile Hermanos Que la gente no sabe Estas cosas Iglesia Eso es lo que me pregunto Siempre yo Siempre recuerdo Siempre me tengo Eso en la mente La gente no sabe Estas cosas La gente no sabe Estas cosas No sabe Igual que usted y yo No sabemos Pero falta mucha gente No sabe Estas cosas No saben No saben hermanos A pesar que la palabra La palabra ya lo dice Mucha gente no sabe Estas cosas Pero hermanos Para eso Dios Montó este ministerio Usted sabe bien Que es así Dios montó Este ministerio En tu último tiempo Para reforzar su iglesia Reforzar su iglesia Recuerden Que este no es una iglesia Donde estoy yo Aquí pues No es una No pertenezco a una iglesia No estoy Yo pertenezco a una iglesia Pero este ministerio No es para una iglesia Este ministerio Es para el cuerpo de Cristo Todo el cuerpo de Cristo Para todos ustedes Para los pastores Lidre Cristiano Todo Este es para el cuerpo de Cristo Para que sean libres Y vean Incluso vean El poder De Jesucristo Porque siempre La honra y gloria A él Es el que lo hace Él que hace todo esto Hermano Tremendo Lo que hizo Él está en Jesucristo Último tiempo Liberando mucha gente Mucha gente Sanando Mucha gente Mucha gente Y ustedes van a verlo Durante todo Porque ya vamos Empezamos todos los días A hacer esto Y van a ver Muchas Muchas cosas nuevas Muchas cosas nuevas Ya usted Bueno hoy en día Mucha gente tiene Lo que es televisores Inteligentes En donde tienen Youtube Usted puede colocar ahí La conferencia De nosotros ahí O sea que la persona Usted puede Cundentemente Escuchar Si usted tiene un negocio Coloque las conferencias Ahí En el screen En la pantalla Para que la gente Conozca estas cosas Por todo lado hermano En los celulares Envíen el enlace Que aparece ahí Y repártanlo Porque cada vez Que la persona Cada vez que la persona Quiera aprender De liberación O reciba oración Ahí la recibe Enseguida A la hora que quiera Entonces ese es el objetivo Estamos trabajando También en hacer Una aplicación Para los celulares Inteligentes Que la persona Puede tener Una aplicación Una aplicación ¿Sabes lo que es aplicación? Y la persona Puede repartirla fácilmente O sea muchas cosas Haciendo para el reino De Dios hermano Apenas el comienzo Muchas cosas Haciendo para su pueblo Jesucristo Jesucristo Él todo Él nos ama Y no quiere que Ningún se pierda Y tampoco que ningún Este enfermo Que esté demonizado Ahí Hay que sacarlo De monos de la iglesia Hay que sacarlo De monos de la iglesia Hay que sacarlo En el nombre de Jesús Por supuesto Son calificados para eso A eso vino Nuestro Señor Jesucristo Para honra y gloria Recuerden Los libros ¿Ok? Manténganse en los libros No es necesario Que tengan los libros Ustedes ¿Ok? Es una herramienta Esto no es cualquier libro ¿Ok? No es cualquier libro Es una herramienta De trabajo Es una herramienta Que a usted le va a servir En liberación En liberación Si usted está en liberación Le va a servir Y si no está en liberación Apréndalo Porque usted va a usar Esto O lo que está aquí Para que salgan Los malos espíritus De su casa O de usted Familiares O lo que sea Para el negocio Toda esa cosa Toda esa cosa Usted Lo puede Estos libros Le sirven a usted Porque estos libros Son bíblicos Aquí hay muchas Palabras de Dios Y malos testimonios Y la experiencia Que hemos tenido En este ministerio Y lo que usamos aquí Oraciones y todo Así que hermanos Mantén aquí Crear equipo Y crear equipo Liberación Cómo limpiar su casa Todo ese cuento En el nombre poderoso De Jesucristo Entonces mantengan Un libro Se encuentra En la página de internet Ahí está la página De internet De los libros Ahí está la información Y se consiguen los libros En todo el mundo entero Se consiguen los libros Hoy en día Por internet Se consiguen por internet Hoy en día Así que Consigan los libros Las herramientas Tenemos las conferencias En la página de internet Que da esta conferencia Esto está en el vivo Pero también tenemos Una página En la página Donde está la conferencia Ya dividida por temas Y usted puede Escuchar La que desee Hay más de 40 Acá Tómalas También está en audio Ustedes dicen No, aquí no tengo Ustedes bajen En su computadora Ese audio Y la Incluso haga el CD Dividir Lo que sea Y escúchela En el carro No está por ahí Escúchela Como un radio Ah, a propósito de radio También estamos trabajando En la radio ¿Ok? Muy pronto va a estar En la radio Está en base igual Que es la televisión 24 horas Estamos trabajando Muchas cosas Mantengan oración Entonces tenemos Información ahí También tenemos La información En la página Dice invitación Ahí está una carta Diría a los pastores A los líderes También unos líderes Unos videos También escogidos ahí Para que usted Lo reparta También un programa Ahí que el hermano Eduardo Casas Con su misericordia El hombre El señor lado Talento El hombre armó También un software Ahí Está masticadito Como decimos O sea, está fácil Para que usted pueda Voy a esa información Y la puede colocar En DVD CD Y puede repartirlo Usted puede también Evangelizar con eso Evangelice Hay par de control Puede llegar Envía el DVD Envía el CD Hermano Usted puede hacer Lo que desee Con ese DVD Si quiere negociarlo Negócelo Bueno Yo no consigo Que lo negocien Regarlo Lo que sea Pero conmigo No hay problema En ese aspecto ¿Entiendes hermano? El objetivo Es que la gente Conozca la verdad Para que la verdad Esa verdad Los haga libre Ese es el objetivo Entonces Por favor Hagan esa parte Trabajen en esa área Ahí está toda la información En la página de internet Los videos Conferencias Todo está ahí Y si tienen sugerencias Mándenla Mándenla Y con mucho gusto La analizamos Claro que sea La edificación Para poderla Echar para adelante También Tú saben que estamos En más de 15 países En la página También dice Sedes Ahí están todas las sedes Que tenemos Consecutita en México Puede llamar a la gente De México Con mucho gusto Lo atiende Que está en España Llama a la hermana Que está en Argentina En Chile En Japón Usted puede llamar Perfectamente A esa persona Para que lo ayude Y él lo ayuda ¿Ok? O si usted quiere Integrarse al equipo Usted quiere ser Que parte del equipo Liberación Con mucho gusto También hay información Para usted Porque usted es clave Es clave en esto Entonces también Usted puede unirse A este equipo Llámeme O llame a alguno de ellos ¿Cómo hago? ¿Qué hay que hacer? Le llamo a todas las herramientas Para que usted Se una a este equipo Liberación Recibe todo el entrenamiento Acá nosotros Tenemos muchas cosas Beneficios A las personas Que se integran acá Nosotros No hay beneficio económico ¿Ok? Nosotros no tenemos Una acobes Comparte el dinero Sino beneficio En siempre En oración En contacto Pregunta Respuesta Tiene alguna Una liberación Que no puede servir La persona Con mucho gusto Ayudamos Todo eso Que es Esto es Incluso Te va a ser parte De la ordenación De este ministerio Esta hace parte De la ordenación De este ministerio Entonces Hay muchas cosas O sea que no hay excusa Para que usted Vincularse Acá Este ministerio Ahora Dice No Yo no puedo Hacer Liberación Si puede Particiar De este equipo Liberación Incluso Tengo una hermana Una hermana No me acuerdo Por el país Ella está Ella está Ella dice Yo quiero participar Yo soy experta En rápida Escribiendo Entonces Yo voy a A coger Que puedo hacer Agarre las conferencias Y transcribela Te podemos sacar Más adelante Un libro De toda la conferencia Que tenemos Entonces Entonces Ella está trabajando En esa área Entonces Y así Y así Quiero traducir Entre idiomas Lo traduque O sea Hay muchas cosas Por hacer Muchas cosas Por hacer Así que Los invito A que nos una Llámenos Ahí está Nuestro Whatsapp Sky Toda la información Está ahí Para que usted Se una Necesitamos Jesucristo Está armando Y quiere armar Aún más Un batallón Un ejército Grande De guerreros Eso es lo que Jesús está haciendo Eso es lo que Está haciendo Eso es Entonces Ahí está Tanto la información Pero aquí El objetivo Esa es multiplicación No que me busque A mi arroyo Sino que cada uno De ustedes Aprende sobre liberación Y ayuda a otro A ser libre Ese es el objetivo Ese es el objetivo Para el cuerpo De Cristo Gloria a Jesucristo Gloria a Jesús Esto es un Tremendo 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 Vamos aquí A colocarles A continuar Con la liberación Que hicimos Que se hizo Anteriormente Recuerde que estamos Analizando Ciertos Ciertos liberaciones Para que Para aprender Recuerde que ya Hay muchas conferencias Y ustedes han hecho Una conferencia Saben muchas cosas Y ahora vamos a Práctica Todo eso Así que por favor Escuchen esto Y mantenga Oración Para que esto funcione Hermano Amén Amén A gloria A Jesucristo Hermano Aleluya Mi Señor Redentor El Señor Hermano Todo lo hace Por Cristo Hermano Ese hombre Hermano Ese Dios Hontro hay que armarlo Hermano Lo que hizo En la cruz del Calvario Señor Wow Tremendo Recuerde que ya Nosotros empezamos Ahí Nosotros empezamos Eso La semana pasada Todo lo hace Todo lo hace Dice un verdad Tú te quedas Último Todos Tu reino Mi nombre Es todo Todo ¿Qué? Todos No hay derecho legal Hay un absoluto En su pago Porque no Eso es sangre No tiene nada Que pagar Nada Si es Súpago Y le dice la palabra Ahí está Títulos Para ver Dios Entonces Su cuerpo Meto la espada Es lo arrancó De nombre De su corazón Meto la espada Su parda Su parte síntima De sus manos Los arrancó De lo único Pantual Con el nombre De su pobre Con espadas Más profundo Más profundo Ahí Más profundo Ahí Más espada Del alma Tenido Crecimiento Muchos fueran De su compasión De todos Un manos Brazos Todos 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 Solo La cabeza De su cuerpo Corto Me acordó De todo De suyo De su Todo Suelto Me van Preparación De su Piernas Todo Solo Suelto Cáncer Lo Algo Que Concurrición Todo Cancelo Todo Todo Cáncero De su Todo 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 De su Todo 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 ¿Vale? aplicando todo lo que escucha durante durante todos los cursos que ha hecho con nosotros cada liberación la conferencia en las órdenes que damos todo aplicando todo 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 lo que explicamos hay lo aplicar lo va aplicando en cada liberación que se vaya teniendo eso estoy haciendo yo ahí aplicando todo el nombre de jesús corto todo tanta las ligaduras brujería conjuro rezo para la maldición la corte del nombre de esos tantas metros de espada más profundo saco cortando todo eso es que haciendo lo que todos los prácticos y eso es lo que dios quiere que la gente sea libre de favor de gloria jesucristo mi señor sigamos escuchando nada 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 todo y salto para adentro al mundo en el nombre de jesús es clave para la venta de la venta de todos todos por el punto de jesús se cumple con el cumpleaños esta mujer que es una carrera fuerte que no le no le he disparado Dios la usa la mente. Es como el que ha libre y uno que se puede perder. Es como el que ha de 15 años con toda fuerza. La hoja en parte de Jesucristo. Que es todo peligro de todo el todo. Es como un Rey de la Reyes, el Señor nos ama, quien nos ama. Es como un Rey de la Reyes, el Señor nos ama. Todos, todos. Todos, todos. Y para que no hay santo hombre, no es para que no hay santo hombre. Todos, todos. Todos, sí, por ahí, o sea todos. El Santo Dios me lo hace también, el Santo Dios. por lo menos... La verdad, la verdad, solo libres. Pero es para Jesús de Nazaret. Pues el Padre para sus padres es suyo. Porque el Jesucristo es suficiente de verdad. Es el Evangelio. Lo que hace pronto, ya... ¿Estás solo allá? ¿Estás solo? ¿No estás solo? ¿No estás solo allá? ¿Quedan solitos el dueño? ¿No puedes estudiar ante el señor que está solo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están a tu cargo? ¿Están a tu cargo? ¿Están a tu cargo? ¿No me olviden eso? ¿Son todos? ¿Sempre confrontarlo? ¿Sempre confrontarlo? todos sean propiedades, que dan todo menos propiedades, que dan todo deben tomar su todo y dan de las finanzas dan de bolsillo, todo hermano, lo que siempre hace satanás y los demonios siempre es la economía del cliente así que usted cabe que haya liberación, hermano, que sigue todo, todo el mundo de pobreza todo que sabe en el nombre de Jesucristo, y que saque todo demonio que está afectando, que está afectando, que está aquí el demonio se colocó ahí, en el nombre de Jesucristo, es la clave hermano, esto es verdad, hermano hay que sacar en el nombre de si todos ustedes hacen, si todos hacemos una liberación hermano, y yo creo que pronto va a pasar eso, hermano, la cosa hace muy diferente, hace muy diferente en suelta la plata, tú se cuento ahí, 6 teudos hay que meter un dólar, ahí está donde se paga el nombre del cobo eso, si uno lo cumple, en la guerra, hermano, todo eso es coño, se puso pero al menos pérdico por privada si no entiendes, porque se puede ponerlo, pero es perfecto y yo no solo, yo tengo una hija de tu turno, ¿ok? si tengo el trabajo, tu turno, ¿ok? te lo arrojas tu turno, ¿ok? tu turno, ¿ok? aquí te interesa decirle a ti a la gente algo, aquí hay un fin de algo ¿no? ¿no? analizaron la estrategia que se usó ahí, analizaron la estrategia que se usó ahí, cuando no aprende mucho aquí, cuando estoy viendo tal que liberación y vio como el señor el presidente manejo esto, o sea, el demonio se le dice, que si crea algo antes irse, dice algo, digo que no, ¿ok? entonces, ahí te vas a ir, sin decir nada, jajaja, la voy a buscar es siempre decir, hermano, el sí, el sí para que coordine la verdad, dice que aunque te va a decir nada, sin sin decir nada, ok, yo no, te vete y no me vea Jesucristo, el señor, el señor sabe todo, hermano, entonces el señor lo maneja, hermano, sigamos siempre, para abajo, coge la boca, coge totalmente, para dentro de la Ok, se sacó la liberación La persona fue libre ahí, vomitó, vómitos, sí Hermanos, esto es lo que el Señor quiere Que su pura se libera, es libertado hermano, libertado Y se fue que Jesús no dio, entregó pobre autoridad Sobre todo el ritmo a tinieblas La sangre de Jesús que es suficiente Hemos sido perdonados, redimidos, rescatados Hemos sido todo, Cristo lo hizo a la completa Y ahora hay enfermedades, dolores, salvación Tenemos todo en Jesucristo, en la plenitud Dios te lo bendiga hermanos Y recuerden, Cristo vive, reina por siempre Y si hay más información de ustedes Hay una página de internet, cristolibera.org Aquí ahora más en los libros que tenemos de liberación Vean la conferencia, tenemos toda la conferencia en la página de internet Todas más de 40 conferencias disponibles para ustedes gratis Tenemos oraciones de 5 horas consecutivas por la liberación Dos horas, pura oración Hora y media, pura oración Ustedes se sientan o escuchan ahí Pone a escuchar una caneca de basura Por si de pronto va a vomitar ahí Y usted escucha y empieza eso de a salir Mucha gente de Jesús lo ha liberado a través de todo eso hermano Así que hermanos Manos a la sobra Y una se también en este equipo Una se Tenemos también página en la página Dice en la de internet, Cristo libera Dice invitaciones Ahí canta para los factores Tenemos videos especiales para los factores Tenemos todo Va a ser dividir Dividir Ustedes acá todas las cosas Multiplique ese hermano O hable conmigo para que se ingreste a este equipo Tenemos gente a nivel internacional Ahora en todos los países Tenemos sede Y usted también puede ser la sede en ese ciudad O país donde está ubicado Para obrigloria a Jesucristo Estamos creciendo Y estamos, no estamos usted Usted es algo importante para esto hermano Háblenos Contáctenos Cristo reina hermano Hay que ver al pueblo de Dios Entonces bendiciones Bye Les habló su hermano En Cristo Jesús Roy Muñoz Bye Todo Todo se acabó Hermanos La gente no sabe esta cosa La gente no sabe esta cosa hermano Pero eso es la responsabilidad que tenemos nosotros Usted Cuando digo nosotros Usted y yo Tenemos una responsabilidad hermano Tremenda Tremenda Dice Pablo Dice Pablo Dice Pablo Dice Pablo Hay de mí Si no predico a Cristo Si no doy esto Yo aquí también hermano Hay de Roger Hay de mí Si yo no hago esto Hay de ustedes Si no hacen esto El Señor nos está dando Toda esta información Todo esto Hermanos Es por algo No es para meterlo en el bolsillo Y ya usted que va a su casa Y a ver ¿Cómo es? Y sigue igual No hermano No hermano Por algo Y cuando nos dan algo Es para algo Un propósito Y si no dan algo Y no lo hacemos Ojo a lo que dice la palabra de Dios Ojo a lo que dice la palabra de Dios El Señor El Señor que no da fruto El árbol que no da fruto ¿Qué hace en esa tierra ahí? Ese árbol que no da fruto ahí Pues lo corta Y pone otro que dé fruto Clarito Clarito Él no está Yo sé que hay muchos que están ahí Que no quieren dar fruto El Señor está paciente Podándoles ahora Podándoles La última información Para que usted pueda Reavivar Esa agüita El Señor Para que usted pueda Reavivar Y pueda dar fruto La paciencia de Dios Hermano Porque esto es delicado Muy delicado Es todo delicado Hermano El Señor nos ama Él es santo Él es amor Pero Él es justiciero Hermano Él quiere Él es misericordioso Él quiere que nadie se despierta Que todo llega a arrepentimiento Y vuelven a caer Sean salvos Y también quiere que esos salvos Desde ya en la tierra Sean sanados Que la iglesia sea creciendo Pero si no están sacando A los demonios Por miedo Ay papás Está viendo las herramientas Que se nos está dando ahora Ay hermano Ay de nosotros Si no hacemos Lo que el Señor Nuestro Señor Jesucristo Con su gran amor El cual pagó un precio De sangre Por nosotros Hermano Nos exige hermano Él espera mucho De nosotros Espera mucho De nosotros Y hay también De aquellos Que el Señor Ha liberado Y no han dado Ningún testimonio De lo que es Dios Jesús Hizo en la vida De ellos Ningún video Han querido poner Ni notarlo A nada A nada Hay de aquellos Hermano Yo hermano Les insisto En el amor de Cristo Hermano Yo salvo mi responsabilidad Yo me vuelvo un atalaya Ya me entiende Como el Señor Nosotros tenemos Que decir la verdad Hacerlo Porque vamos a rendir Cuenta Todo Y la vida Lo dice clarito Eso ya Porque todo Todo lo que atamos En la tierra Queda atado en los cielos Y todo lo que atamos En la tierra Queda atado en los cielos Todo lo que hagamos aquí Tiene su repercusión Sea para bien O para no Hacer repercusión En la tierra Y también en los cielos Que delicado hermanos Uy hermano Delicado Yo sé que usted No va a ser uno de eso Yo sé que usted No es uno de eso Yo sé que usted No es uno de eso Usted Va A tomar en serio esto Porque Dios Lo colocó a ver Estas conferencias Esto acá en línea Aprendiendo Porque usted Se lo va a usar Lo quiere usar Y lo va a usar En el nombre poderoso Se lo va a usar Está fácil Usted no lo va a hacer Yo no lo voy a hacer Lo hace es Él A través de usted Con el poder Y la guía Del Espíritu Santo De Dios Entra en usted Y Él hace la obra Solo hay que permitirlo Permitirle Que lo haga Solo Él Póngase esto A un lado Y por eso A un lado Significa Dejar muchas cosas De su vida personal De su pasión personal De su ojo personal Para que Él pueda usar Los ojos de usted El cuerpo de usted Para que Él haga la obra Es lo que quiere Vasijas Vasos Vasos Lo que exige Él Nada más Usted no tiene que hacer nada Aleluya Nada Él lo hace a usted Pero usted tiene que permitirle Permitirle Por eso dice Él en su palabra Ah ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo Olvídate quién eres tú Ve a la cruz Luego sírame Hermano Aquí a la cruz A la cruz Aquí a la cruz Como dice San Pablo Y dígame yo Más no vivo yo Más Cristo vive en mí La sombra canta así A la carne Ahora la hago para Cristo Un cuerpo vivo Un cuerpo vivo para Cristo Todo mi talento Todo mi pasión Todos mis ojos Todo mi cuerpo Todo mi tiempo Para el Señor Para el Señor Agarrarle a Él Porque Él es digno Aleluya Es un digno Hay gente que no entiende esto Pero yo sé que usted no Yo sé que usted no entiende Él es digno Jesús es digno Son rocios Servirle a Él Son rocios Servirle a Él Y como le digo Es sencillo Solo usted Tiene que apartarse usted Para que haga la obra Atrás de usted Pague las deudas No se metan en deudas Agregue su vida Vean la palabra de Dios Lo que dice Él quiere su pueblo Que sea su pueblo santo O vean las conferencias Las conferencias Están en mucha información Valiosa ahí Pellíquese Pellíquese Iglesia Pellíquese Pellíquese Dios está levantando En tu último tiempo Un ejército grande De guerreros A nivel mundial Internacional Y usted Es escogido para eso Usted es llamado para eso Sigue levantándose Únase Únase Este ministerio Únase O si no Quiere unirse Le importa Pero hágalo Hágalo Y yo sé que hay mucho Haciendo Porque yo sé Que hay mucha gente Que no conozco Que están solo También están solo Esta información Y están haciendo Hace poquito Me llamó una hermana Me escribió De un país Colombia Me dijo Yo usted Yo monté un equipo Ya de liberación Un ministerio de liberación Me dijo Gloria a Dios Yo dije Tremendo Yo no soy celoso Al contrario Ahora que todos monten Equipo de liberación Ministerio de liberación Ojalá Ese es el objetivo Ese es el objetivo Dice ella Con toda la información Que usted tiene Que ha dado Más los libros Que ya ha comprado Los libros Ya yo monté Mi ministerio de liberación Aleluya hermano Eso es lo que Eso es Eso es Da fruto Únase Métase Métase En el nombre de Jesús Jesús Habita en usted Satanás está derrotado ¿No están derrotados? Están derrotados Ellos Derrotados En el nombre de Jesús De muerte Vas Juega En el nombre de Jesús Estás Listo Se van a seguir Tienen que irse O si Antes que arreglar la vida A la persona Arreglar su vida Perdonar Pide perdón Perdón por tus pecados Arreglar su vida Dejar Fornicar Maturbar Maturvación Todo ese rollo Que la gente Que ofrenda al Señor Y cual le usa A los demonios Para que la persona Se arrepienta Y vuelva a Cristo Vuelva a él Es lo que Busca Yo también Usé a Satanás A los demonios Como garrote Él lo dice En su palabra Dice que Temía a los atormentadores O no Pregúntelos a Saúl A rey Saúl Y así hermanos Entonces hermanos Dele 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 Y ahora hay una cosa hermanos Si usted está en este ministerio Ahora Lo habla la gente Que está en este ministerio Actualmente Si está un poco Usted apagado Que no quiere Ni la palabra de Dios Ni escribir Ni hacer liberación O critique Empiece a criticar Este ministerio Hermano Hágase un autoanálisis Y expulse En el nombre de Jesús Ese demonio Que a usted le entró ¿De qué desánimo? Saque el demonio De desánimo Usted es el ministerio Saque ese demonio De desánimo De cansado Saque ese demonio De cansancio En el nombre de Jesucristo Hágalo Si lo puede hacer Así que no es excusa Ah no es que Yo no sé qué Es que Le entró a usted Demono De desánimo De crítica Le entró a usted De división Le entregó a usted Demonio Porque el diablo Viene a dividir Sabe Usted que es espiritual Tiene que identificar Lo que usted está pasando Espiritualmente Y usted Identifica lo que es Un demonio Que está detrás De esa No es sensación Ah que no Es que no Es que no Más anuncian Que no sé qué Olvídese del cuento Ya hay que morirá la cruz Más no he oído ya Cristo vive en mí ¿Qué me importa Que hablen de mí? ¿Qué me importa? Me importa es Lo que Cristo hace A través de mí Cada hora en gloria A él ya Y sigue adelante 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 Y a suerte a todos Los que están en liberación Los que están en este equipo De liberación Internacional Todo Porque ha visto Un mundo que está Un poquito aquí No sé qué Ay Dios mío Anímense Anímense En el nombre de Jesús Sáquese En el nombre de Jesús Que usted Una o otra forma Le entró ¿Cómo le entró? Bueno Míralo Conferencias anteriores Y va a ver las puertas Que hay El diablo es astuto Entonces usted siga 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 En que el nombre poderoso De Jesucristo No ponga obstáculos No ponga la que usted Siga 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 Esto se acabó Esto se acabó Usted no ve las señales No ve las señales En el número mundial ¿Qué está pasando? O en su ciudad No están viendo Esto se acabó hermano Jesús lo dijo No se angustien Alégrense Hermano Ya no vamos Para la otra casa Vamos para mi casa Allá hermano Los invito a mi casa Aleluya Invíteme a su casa Pero en los cielos Hermano Esto se acabó ya ¿Cuánto Cuánto rollo ahí? Si usted ha montado Un negocio Bueno Monta un negocio Pero para que Proque ese dinero Para el reino de Dios Estoy bendiciándolo Dios bendecirlo Hacéptela Y montelo Hágalo Bueno para el reino de Dios Pero que realmente Sea para el reino de Dios No usted cree Ah no Que si Pero usted Tiene que Autoanalizarse Usted mismo Lo que estoy haciendo Yo Ese negocio Estoy montando Lo que voy a construir Yo lo que sea ¿Es para Para yo con esos ingresos Y apoyar el reino de Dios O es para mi propio yo? Autoanálice Y todo usted decide Hermano Dios quiere Hasta 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 Bendecirnos Hasta Hasta Emparte plata Todo lo que sea Pero para el reino de Dios No para Para el lujo No para las cosas ahí Por eso yo Lloro Por muchos de ustedes Me llaman Los oro Y cabe Con oración Los oro Rompo la Rompo la Demono de miseria De 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 egoísmo Que entran ahí Hay demonios de egoísmo De tristeza De ruina Miseria Tremendo Hay que sacar el nombre de Jesucristo Pero Pero eso es para Que Usted que ha prosperado Sea para el reino de Dios Sea para el reino de Dios Apoye a su pastor Apoye a su iglesia Haga cosas Cosas Entregue los cd Y lo digo a gente Haga los cd Dividir Que están ahí en la página de internet Y ahí están fácilmente ahí Y reparta eso Reparta 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 la semilla Esto hay que seguir hermano Esto hay que seguir hermana Hay que seguir Esto es ilusión No hay opción No hay opción Eso no nos hace Estímulo a seguir en esta vida En esta tierra Hermano Yo ando Hermano Quiero hacer un más para el Señor Más para el Señor Más y más Créame que es cierto Más y más Creando 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 más creativo Creando Para el reino Para el reino de Dios Reino de Dios Reino de Dios Reino de Dios Y yo quiero también Que hay que contagiar Con eso Contagiarlo con eso Hace falta Mucha gente está enfermo Mucha gente enfermo Mucha gente mal Vamos a ver hermano Que conozca la verdad Tanto las herramientas Así que usted Levántese Levántese Y sigue adelante hermano Aquí dice la hermana Isabel Que suelta las ofrendas Por amor Sí hermana Isabel La hermana Isabel Han dañado los Han dañado ministerios Han dañado Y han dañado Con las cosas De pedir a plata 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 Propriedad Plata 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 El demoníaco Hay que apoyar Este ministerio Hay que apoyar Pero hay que predicar El evangelio Por completo No solo plata Blata Así que la hermana Isabel La gran persona Que me diga Que hable sobre las ofrendas Por este ministerio Yo voy a poner gente Que por este ministerio Pero solamente Realmente No quiero La otra gente Hay gente Porque yo sé Que hay mucha gente Que están viendo Este video Buscando Que criticate En el ministerio Porque así es el diablo Se infiltra Hermanos Falante 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 Levántese 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 Ustedes guerreros Ahí están en la página De internet Ustedes saben Hay unas oraciones ahí De 5 horas De 2 horas De hora y media La gente está usándolas También se lo usted Regálele eso Saque el CD Ponga eso Se ponga eso usted Tranquilamente Vea hermano La gente está buscando La gente está liberada Con esos videos Que están ahí La gente se pone A eso Escuchas a un güey Con una canica Basura Como va a vomitar Y usted se queda Libre ahí hermano Mucha gente Es Jesús Librando otra vez Esas oraciones Que están ahí Están haciendo ahí Ustedes vomitando Ustedes hágalo 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 Reparta su Día Haga todo Duro Duro En que el nombre Poderoso de Jesucristo Y le vuelvo a repetir Haga usted con su Dividir Con su Dividir Lo que usted quiera Si quiere negociar Negoce Pero no importa Usted extienda El reino de Dios A través de eso Está sencillo Está sencillo Porque estas herramientas Son armas poderosas De Jesucristo Hermano Que está levantando Hermano Para usted Para usarla Wow Viene mi testimonio Viene como estaba Ante yo enfermo Que arritmia Que ataque El corazón Y hospital Alergia Todo se acabó Era el demonio Que estaban ahí No coman el cuento Toda esta información Es para eso Ser más barato Esto Que irse a Que ir al hospital Que ir al hospital Más barato Medicina Y ese cuento raro Ahí No necesidad Los médicos Ya no usan Dios Ok Incluso a veces No es un médico Pero La mayoría De las enfermedades Son demoniacas Están ahí Hay que sacarlo Que usted va en el negocio Investigue Sea que sea mono Que está ahí Sencillo Sencillo Vean la conferencia Entonces Los animo A los animo A seguir 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 Adelante 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 Gloria al Señor Vamos a orar por ustedes Ahora Vamos a orar por ustedes Vamos a orar por ustedes Ahora Tremendo ¿Qué se está haciendo? Haciendo Tengan oración Hermanos Esto sigue Para adelante Para adelante Apoyen este ministerio Para apoyar este ministerio Apoyar Jesucristo Sigamos adelante Sugerencias Recomendaciones Todo Todo Haga todo Porque Aunque hagamos Todo lo que sea Hagamos todo No alcanza Ni por ahí Lo que Jesús hizo Por usted Y por mí No tenemos con que pagarle No tenemos con que pagarle No tenemos con que pagarle Dice el Emanuel Sí No tenemos con que pagarle No tenemos con que pagarle Nada Nada Ve a mí esto Ve a mi vida Ve a mi Mi ojo de vida ahí Yo sé que muchos tienen ojos de vida ahí O en la palabra de Dios Mira el caso de Moisés Dejó todo Moisés no era cualquier persona Cualquiera Mejor dicho Dejó todo Todo Por la esperanza Vimos a Jesucristo Dejó todo Venía acá A libertad Y entró su vida Por todo Mira los Pablo Después que persigue la iglesia Dejó todo Dejó todo Pero Pescadores Dejaron todo 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 Tanto rollo con esta vida Si tantas cosas Si todo lo que tú tengas ahí No te la vas a meter en el cajón No te lo vas a llevar tú Al contrario Que vas a dejar el problema Si dejan que estén Haciendo en el banco Pelean Los hermanos Hijas pelean Tanto rollo Tanto cuento que hay Mira hermano El libro de Salomón Es cuento Salomón es bueno Salomón dice que Era el hombre más rico Que había por ahí Sabio Todo Santo Todo Mujeres Todo Tremendo negociante Caballo Tremendo Tremendo Y él después Dice que Dicen Él es como El último Era como de expresión Decía Todo esto es vanidad Vanidad Yo he hecho de todo Y nada Todo esto es vanidad No sé esto A quien le va a quedar Hermano Y todo se acabó Si Tanto cuento Tanto rollo Uno cuente cuentos Ay hermano Cuando nosotros entendemos Entendemos Que no somos de aquí Si no somos del cielo Que estamos aquí Hace una misión En la tierra Que es lo que Agrade al señor Precate el evangelio Echa fuera de mono A lo que el señor le agrada Que somos embajadores De cristo Aquí Que Dios Que nos ama Y cree que estemos En el cielo Ya gozando Todo sabroso Porque allá no hay lágrimas Todo tranquilo Sabroso Y estamos aquí todavía En la tierra Hay cosas Calor Frío Tantas cosas que hay Problemas que hay Él nos ama Y él quiere que estemos juntos Con él Allá en los cielos Pues él dice No, 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 no Ni toda mía Porque así como te amo a ti Todavía amo a muchos Que están ahí Que no me conocen Que están atados Yo creo que tú Siga trabajándole ahí Quiero que tú hagas Porque yo no puedo hacerlo ya Ya yo me he mi hijo ya Ahora tú Sigue haciéndolo ahí Para eso Tentamente envié Al Espíritu Santo de Dios Él está ahí Yo estoy allá En él Y él entre ti Te va a ayudar Así que sigue haciendo la obra Ahora bien Tú solo no vas a estar ahí Haciendo la obra ahí El Espíritu Santo no Solo no Él te va a enviar a los ángeles Tú va a enviar a cantidad de ángeles Ángeles Para que hagan la obra de ustedes O sea Hijo mío El batallón El ejército de los cielos Está con ustedes Así que tú vas a hacer algo Tú no solo no vas a ir Está el Espíritu Santo Está los ángeles Está yo contigo Porque Jesús dice en palabras Donde esté yo Donde están ustedes Estaré yo Nunca los abandonaré Entonces estoy con usted Así que háganlo Hermanos Porque uno entiende Todas esas cosas De que estamos aquí De que cuando vienen a Roger O a usted A una parte No va solo Sino va con un ejército grande Aquí donde estoy yo Solo no lo estoy Ahí donde están No solo Solo no están Entonces Hay muchas Cosas del cielo Ahí en usted Ahí mismo Ahí mismo hay Usted háganla Porque ese es el objetivo Entonces ¿Qué pasa? Ellos están ganados con usted Quieren hacer la cosa con usted Pero usted quiere hacer Otra cosa diferente Ellos están para eso Y usted otra cosa diferente Ellos que Hermano ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues pónganse de acuerdo A lo que dice la palabra De la voluntad de Dios Y dile Bueno Señor Aquí todo era así Bueno Espíritu Santo de Dios Ya yo dejé Yo dejé pelea contigo Así que ángeles Así que Vamos a hacer la obra de Dios Vamos a hacer la obra de Dios Y hay que crecer Vamos a hacer video Liberación Vamos a aprender aquí Vamos allá Vamos a hacer la obra de Dios Y para adelante Y él dice Señor Esa es mi voluntad Esa es mi voluntad Esa es mi voluntad Y lo que usted Usted lo que usted haga Se prosperará Se da bendición Porque yo lo voy a hacer No usted Yo lo voy a hacer Que usted lo haga Cuando entendemos Todas esas cosas Iglesia Es cuando usted Se pone las pilas Hay gente Que tiene los ojos puestos En el esposo A la esposa Es tremendo Ahí un hermano Y dice Oye hermano Pero ¿Qué pasa? Tantas cosas Que hay que hacer aquí Y tú diciendo Que tu esposa Que tu esposa Que tu esposa Que no puede Suivir tu esposa Eso es tremendo Eso es delicado Tantas cosas que hacer hermano A él lo regañan No hay gente Como me quiere Lo regañan De sorteo Es que hay gente Que quiere liberación Quieren cosas Pero No sé Hay gente ¿Qué le pasa? Todo eso es Es cosa demoníaca Pero está la conferencia También Todo va a hacer Liberación ahí Oración Liberación Entonces Cuando uno entiende Eso hermano Que estamos aquí En la tierra Es para ese fin Hermano Y uno ve los ejemplos Profetas De Jesucristo De Pedro Pablo Toda esa gente Y mucha gente De hombre de Dios En el mundo entero Que ya están Han dejado muchas cosas Que yo sé Incluso muchos Han dejado muchas cosas Para el reino de Dios Hermano Cuando uno entiende eso Hermano No La vida la que cambia a uno Le da hasta sentido Uno a la vida Sentido a la vida La vida La gente que tiene Depresión Que del ánimo Porque no han encontrado No tienen No tienen No tienen lo que es No saben Donde van Se desaniman Pero uno no sabe Donde va Entonces hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir En el nombre de Jesús Hay que nombre de Jesús Hay que seguir Hay que seguir Que apoyando Hay que meterse en las cosas Para el reino de Dios Este ministerio para ustedes El primer ministerio Que Jesús monta En televisión Solo liberación Este es Móntese Móntese en el barco Móntese lo que Jesús Está haciendo En el último tiempo Hágalo Métase en todo Con todo lo hierro En el nombre de Jesucristo Está todo sencillo Jesús le da A través de mí A todos ustedes Muchas cosas Gratis Están ahí Yo me envero Jesús en mera Y yo lo hago Para ustedes Tenemos unas oraciones Ahí que dicen Oración de libertad Oraciones De libertad Y de sanidad Que están en la página de internet Usted coge La copia Incluso Las imprime ahí Porque está sencilla Ahí Usted la practica En su casa Tanta Empieza a orar A guerrear Todo está maticadito Ahí Para que usted lo haga Todo está ahí Hágalo 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 Adelante 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 Pero no Hermano Todo está en todos los planes Usted es el señor Hermano Señor Hermano Señor Como yo le he sido A la gente El señor Sufre Sufre Señor Sufre Señor Sufre ¿Por qué Sufre? Porque si Él pagó Todo en la cruz Del cabal Para que usted Tiene una vida Aquí Bien Aquí En la tierra Y usted Con Enfermedades Por todo Lado Usted Si ya lo hizo Entonces ¿Qué pasa? Saca esos demonios Que están ahí Satanás vino a robar Matar Destruir Satanás A una persona Demonio Vino a robar Matar Destruir Estoy haciendo Destruido Matado Muerto Pues si Hice la función De Satanás Sáquelo ¿Cómo Sácalo? ¿Cómo Hice Jesús En mi nombre Y estarán fuera Demonios Satanás Está derrotado Está derrotado Todos esos demonios Derrotados Le dan nombre Demonios No sé qué No que el demonio fuerte Demonio y cocho cuarto Están derrotados Jesús lo derrotó A todos Lo humilló públicamente En la cruz Triunfaron sobre ellos Están todos derrotados Tenemos el poder Entonces somos Autoridad Sobre su demonio Somos autoridad ¿Por qué? Porque está Nosotros Es Jesucristo El cruz Santo De nosotros Es la autoridad Sus palabras La autoridad Y saben Los demonios Como dice este demonio El del pasado Este que estaba ahí Cuando le iba a decir Yo liberación ¿Qué fue la opinión Del demonio? Dijo ¿Qué quieres conmigo Jesús De Nazaret? Tú y tus ángeles ¿Qué quieres conmigo? No que Error Eres Jesús Ellos ven Los espirituales Ellos saben Quién está En nosotros La iglesia Ellos saben Quiénes Somos nosotros Ellos saben Quién está En nosotros Ellos saben Porque es espiritual La iglesia Ellos saben Pero como nosotros No lo sabemos Muchos no lo saben Para eso Estaba hablando Para que vean Muchas cosas Y pueda Usted Como su hermano Alejandro Alejandro Colín Empador ¿Cómo que? En Empadoramiento Empadoramiento Alejandro Solín Colín Decían Nosotros nos da Nos sube los ánimos Ah O sea Nos da Poder ¿Qué soy de decir? Nos da poder Empadoramiento Hay una palabra Que menciona El hombre Alejandro Colín Un hombre Que Dios Está usando Usando Grandemente Para Este ministerio Así como Muchos de ustedes Apoyando el ministerio Hablando Hablando De eso Está en la página En Facebook Ahí tenemos Páginas En Facebook En todos En todos En todos los países Ah Alejandro Colín Es Empoderamiento Empoderamiento Gracias hermano Leandro Colín Conectado Acá en directo Empoderamiento Claro Hermano Aleluya Cuando uno tiene Cuando uno sabe Iglesia Nuestra verdadera identidad En Jesucristo Aleluya Aleluya ¿Cuántos sabemos Quienes somos En Cristo Aleluya Aleluya Ay señor Ay mi señor Ay mi señor La hermana Isabel Insiste que hable De las ofrendas Hermano Hermano El sol Te ofrenda Por el amor A Dios Y que su reino Se tiende A la tierra Si hermano Me pasa Que hermana La hermana La hermana La hermana Isabel Tiene un corazón Tremendo Esa mujer Quiere hacer De todo Hermano Hermano Yo sé que hay muchos Así Pero esta mujer Hermano Wow Me ha armado Una página En internet Mucho mejor Por aquí Vamos Rehace aquí Me está traduciendo Los libros Me está traduciendo En audio Colocando los libros En audio Y siempre Crea Tremendo Ahora Oprende Porque la gente Puede tener Que hay equipo Que comprar Tú sabes Roy Está bien Está bien Está bien Animo La monima Que sea así Hermano Eso no estimula Eso me estimula A mí A ver Que más Voy a hablar Por ustedes Hermano La hermana Rosy Navarrete También de México También Estas mujeres Ya empezó a hacer Liberaciones En México Después le mando El contacto A ese hermano Hermano Roberto Saludos A hermana Rosy Si me escucha La hermana Emilda Mucha gente Conectada Actualmente Conectada Wow Carlos Wilches Mucha gente Marilla Risma Wow Otra cosa Iglesia Así que muchas cosas Por hacer En este ministerio La hermana María Reisman Miranda ¿Es donde vive ella? Creo que es en Chile No fue donde esa mujer Esta mujer Yo quiero apoyar el ministerio Mira como esta mujer Dice Tremendo hermano Enviando información En este ministerio Wow Tremendo Tremendo Así que salud Hermana María Hermano Carlos Para Vas también Yané también Yané también Creo que vi en Colombia Yané usted Dios La va a usar ¿Te acuerdas? La va a usar Perdónenme que la he Pasado así Pero es que Dios Quiere usar eso Dios no solamente Dios no quiere Que me busquen a mí El señor quiere que Porque él es el que hace la obra Y yo sé que si él Si ustedes se meten Con la conferencia Métese con el señor Con la palabra Y todo lo que explico ahí El señor libera Y lo usa usted Para oír a otra gente No Juan Alberto Acota Loren también Eugenia No si la palabra Luzo Él está conectado Si la cosa No está por ahí Mucha gente Sí Jayce Yorno de Pereira Orlin Eugenio Patrogenio Saludos hermano También hay Patrogenio ahí Irma Burgos Jesús Gallego Bueno vamos a ver Uy yo el santo Uy tanta gente Araceli Yisma Lorena Loreto Fernando Montoya Wow Ella Costa Liliana Rayano Rojano Alessandra Alessandra Alvarez Ombardo Jim Pati Wow Mucha gente conectada Gloria al señor Gloria al señor Wow Isabel Martínez María Franco Mariana Rosales No me interesa Ángel No Tania Caballero No hermano Mi esposa Muy conectada Lógicamente Esposa mía Debe ser que está conectada Estamos mucho reina Saludos a todos ustedes Bueno vamos a orar Vamos a orar hermano Recuerden que ya Una obra sola De conferencia No es ok Esto ya es Ya esto es Todos los días Así que Yo me voy a estar Metiendo más ahora Así que Tengan paciencia En el respeto Voy a meter la palabra Y ahora por todos ustedes Para orar y gloria De Jesucristo Y si necesitan más oraciones Ahí está la página de internet La conferencia Usted la escucha Incluso Hagan Porque ya lo están haciendo Muchos ahí Colocan La conferencia De cinco horas O diez horas La colocan ahí En la sala Para que toda la casa Como estoy llorando O sea Hay oro por todo el mundo Ahí está Para la casa Todo La gente Y ya Para limpiar los aires Y limpiar todas las cosas De demonios Ahí estoy llorando Pa 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 Hermano Y la gente La gente Encuentra La diferencia En su casa Hay gente Durmiendo Se acuestan Con la Se acuestan Viendo Oyendo la Conferencia Suben Pero los demonios Que están dando vueltas Por ahí Escuchan Que lo están echando 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 Háganlo hermano Háganlo Porque mucha gente Lo está haciendo Lo está haciendo Así que Pueden hacerlo hermano Hermana Llané Para todo Sí Hermana Llané Sí Hermana Aquí está Hermana Llané Me escuchó También saludo Llané Del Carmen Bula Zafra Saludo hermana Así que hermano Háganlo Tantas cosas hermanos Gloria a Jesucristo Hermano Gloria a Jesucristo Bueno voy ahora Por cada uno de ustedes hermano Prepárense A recibir la bendición En el nombre poderoso de Jesús Y luego que acabe Esta conferencia Este proyecto Que estoy en sesión Aquí un poquito Esto va a continuar Ok No se conecte el canal Que esto va a continuar Va a continuar Va a continuar Para honor y gloria De Jesucristo Así que esto Continúa Continúa Así que ustedes Pueden escucharlo Ahora bien Especialmente Hay parte de la conferencia Que yo la saco en YouTube Ok En YouTube Pero esta parte Que he hablado Aquí la voy a sacar En YouTube Para que Usted la pueda Repetir Porque hay gente Que no puede verla Esta en esta obra No puede verla Entonces la pueden ver Después Ahí también Esta vez Cuántas informaciones Hay Hermano Así que Eso es lo que Vamos entonces Ahora a buscar Uno de ustedes hermano Prepárense Yo sé que muchos De muro Ya se han ido De usted Créame que muchos De muro Se han ido De usted Ok Muchos Muchos De usted y su casa Muchos Así que prepárense Vamos a seguir Ahora hermano Señor mi rey Jesucristo Señor tú eres bueno Jesús Tú eres bueno Wow Wow Oh mi rey No tenemos que pagarte Jesús Pagarte rey Danos salud Señor Para poder Siguiendo esta cosa Señor Que tú sigas Que tú sigas Que tú llegue El mundo Y la gente Salva Sanada Señor Para tu Orgría Gloria Jesús Orgría Pero santo De Dios Como digo Siempre Tú eres el que Hace la obra Aquí Tú eres mi Señor Mi amigo Todas las cosas Aquí Para que Para glorificar a Cristo Personas libres Y a través De este Timón Otros Conozcan San libres Y otra gente Conozca Este ministerio Señor Le pongo la armadura De Dios Cubro con tu sangre Jesús Como siempre Porque yo estoy crucificado Contigo en la cruz No vivo yo Más que tú Vives mi Señor Y estoy contigo Sentado en la Reina celestial Contigo Señor Cierra los ojos Hermanos Ok demonios A ustedes les hablo En el nombre de Jesús Demonios Entonces a ustedes Les hablo En el nombre de Jesús Hay demonios escondidos De todas vueltas Por ahí Ustedes no deben Haber quedarse Esperando Que yo Los expulsara En el nombre de Jesús Que lo expulsara Tienen que irse Enseguida Y saben por qué Porque estos son hijos De Dios Son hijos De Dios Han sido rescatados Del reino De ustedes De las tinieblas Estos son hijos De Dios Y fueron comprados A precio De sangre De Jesucristo Que derramó En la cruz Del caballo Son propiedad Privada Estos hijos De Dios Que están viendo Estas conferencias En vivo Estos Han sido rescatados Del reino De las tinieblas Han sido Perdonados Todos Han sido Perdonados Esos pecados Que cometieron Fueron quitados Ya de ellos Esas maldiciones Todas las tinieblas Que tenían por pecados Cometieron Los antepasados Y todo ese rollo Sangre es un pacto De sangre Con su sangre Y su cuerpo Y ese pacto De sangre De Jesús Es de bendición De liberación Y es el único Pacto Que vale Un hijo De Dios Es el único Pacto Que vale Un hijo De Dios Por lo tanto Esos pactos Que tenían Usted Demonio No existen Más Fueron borrados Quitados Por lo tanto No tienen nada Que decir Ahí Y recorran Todas sus cosas Sus cosas Ahí Vengan Su maleta Su mochila Y se me largan De ahí En el nombre De Jesús Para adentro Al abismo Fuera Todo ahí En el nombre De Jesucristo Todo de ellos De la familia Los hijos Familiares Todos Salen de ahí En el nombre Poderoso De Jesús No se cae Ni uno Solo Ahí No se cae Ni uno Solo Ahí También Ni de brujerías Ni uno de brujerías Se queda ahí Todas esas brujerías En el nombre De Jesús Todas las destruyo En el nombre De Jesucristo Todo cancelo Todo eso Conjuro Los rezos Para dar de maldición Que hayan hecho Ahí sea Con muñecos Con fotos Con el nombre De ellos Lo que sea Todo lo cancelo Que es el nombre De Jesús Le saco Todas las agujas Que le colocaron En su cabeza Su cuerpo En sus partes íntimas Le saco Todas las agujas En el nombre De Jesús Toda su espalda Le saco Toda Y todo su conjuro Que hayan hecho Todo lo destruyo En el nombre De Jesús Todo que ha destruido Es el nombre Poderoso De Jesucristo Los demonios Se acabó Recuerden sus cosas Y ustedes En el nombre De Jesús Los envío Todos Junto Con todo su reino Tanto en los altos rangos Con todo su reino O en demonios independientes Los envío Todos para dentro Del abismo De inmediato En el nombre De Jesús Fuera de ahí Todos Fuera Se acabó Fuera En el nombre De Jesús Fuera de ahí Estos hijos Dios No pagan No pagan No pagan Nada Jesús Pagó Por ellos Pagó Pagó Y ustedes saben La verdad Aunque ustedes Quedan quedarse Escondido ahí De amor Ustedes saben bien Que no se pueden Quedar Porque la palabra La palabra Es clara La palabra Es clara El estatuto Del señor Es claro Es claro Él Ya Pagó Él Ya Pagó Él Ya Pagó La libertad De estos hijos De Dios Por lo tanto Ustedes Los expulso De ahí Para dentro Del abismo Todos En el nombre De Jesús Fuera de ahí De ellos De los hijos Vecinos De su negocio Suelten todo Y se marchan de ahí Para siempre En el nombre De Jesucristo Fuera de ahí Escrito está Que en el nombre De Jesús Los demonios Son echados Demonios no es mi nombre Es decir Que en el nombre De Jesús Está escrita Que dice Que en el nombre De Jesús Son los demonios Expulsados Así que Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Ustedes saben bien Que Jesús A nuestra iglesia A nosotros Nos entregó Poder y autoridad Sobre todos ustedes Para expulsar Demonios Sean los enfermos Así que Todos ustedes Los saben muy bien Así que Casi ningún demonio Ahí Somos autoridades De ustedes Así que En el nombre De Jesús Recuerden todos Y los expulso Ahí en el nombre De Jesús Con todo su reino Fuera de ahí Fuera 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 Todos Todos En el nombre De Jesús Todos La sangre De Jesús Es suficiente Fue suficiente Y será suficiente La sangre Santa De Jesucristo Que derramó La sangre Santa Apreso De sangre Que compró Que pagó Dios Por estos hijos De Dios Y por mí Por la manera Así que No tiene nada Que hacer Ahí En el nombre De Jesús Fuera de ahí Ustedes saben bien No tienen nada Que hacer En estos hijos De Dios Fuera de ahí También te va a dar De ruina Suelten las finanzas En el nombre De Jesús Suelten las finanzas Todo suéltalo Suelten todo En el nombre De Jesús Sueltenla Sueltenla No se quedan Y no solo Ahí No, 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 no No se quedan Los arranco De ahí Todo Y bueno Meto las espadas En el nombre De Jesús Entre su mente Y su cuerpo Y los arranco Y su espalda Los arranco Los desarraigo Los desprendo En el nombre De Jesús Y los envío Todo para adentro A la misma Meto las espadas Meto las espadas De las espadas De uno tiempo De sus partes íntimas Los arranco Y los envío Todos en el nombre De Jesús Sabes todo En una relación Sexual Todo lo que es Brujería Pato Todos los arranco Y los envío Todo para adentro Del abismo En el nombre De Jesucristo Destruyo Todo bloque mental En el nombre De Jesús Así que demonio Bloqueo mental Te arranco De ahí Te envío Fuera Que es el nombre De Jesús Suerte En el nombre De Jesús El entendimiento Los arranco Su entendimiento Lo envío Todo para adentro Del abismo En el nombre De Jesús Los arranco Su cabeza De sus oídos De sus orejas De su pelo De sus ojos De su boca De su nariz Su garganta Los arranco El cerebro Los arranco Todos en el nombre De Jesús Los arranco Los arranco Y en el nombre De Jesús Lo envío Todo para adentro Del abismo En el nombre De Jesús Los arranco Su espalda salen todos los demonios ubicados en la espalda en el nombre de Jesús, demonios, a usted le gusta mucho la espalda a cansar estos hijos de Dios, pero se acabó se acabó los arrancos, usted mete las espaldas, los arrancos los desarraigo en su espalda, en sus músculos en el nombre de sus huesos, los arrancos de su sangre, los arrancos, los desarraigo los envío todo para adentro, lo abismo en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho legal ya, no tiene ningún poder, ninguna autoridad, usted sabe la verdad, usted sabe la verdad o se puede caer en un hijo de Dios, suéltelo también tenemos no de duda hay confusión, te va de ahí en el nombre de Jesús, suéltelo, en el nombre poderoso de Jesús, suéltelo fuera de ahí, suéltelo, suéltelo, de ahí está en su corazón en el nombre de Jesús, salta que corazón taicardia, arrima, fuera de ahí asma, desculpenlo en el nombre de Jesús fuera de ahí, en el nombre poderoso muerte, también te vas en el nombre de Jesucristo fuera muerte, fuera desespero fuera suicidio, en el nombre de Jesús desculpenlo en el nombre de Santa Muerte te vas fuera en el nombre de Jesús también de ahí, todos salen de ahí en el nombre poderoso de Jesús, salen todos no se queda ningún solo demonio ahí, no se queda ningún solo demonio ahí en el nombre de Jesús desculpen sus manos, sus brazos en el nombre de Jesús, desocupenlo en el nombre de Jesucristo todos los demonios, salen esta persona en el nombre de Jesús salen todos los demonios que voy a mencionar aquí todos los demonios relacionados que voy a mencionar aquí salen esta persona inmediatamente en el nombre de jesús sabemos no aborto fuera de aburrimiento fuera adición al cigarrillo dado adormecimiento de agotamiento de adulterio de agüero de alcoholismo de alta presión de amargura de ambición de angustia fuera todo el nombre de su de arrogancia de borrachera de borracho de bostezo de animales de arte marciales de artritis de animal asesinato de asma de atacar corazón de autocompasión de autocrítica de autoritario fuera de avaricia fuera de bersebú de bestialismo de blasfemia de bloqueo de bloqueo mental de enojo de envidia de plexia fuera hay nombre de su de cáncer de cansancio de ceguera de celos de codicia de comezón de concupiscencia fuera de condenación de confusión que demonio cristo negro demonio culpa de debilidad de defensa personal fuera de demencia de preparación sexual de depresión de derrota de desamor de desconfianza de desesperación de desesperanza de desespero desobediencia desorden destrucción de morador diabetes dificultad de falla fuera todos en el nombre de jesús fuera de división doble ánimo demonio dragón de drogas de duda de enfermedad de engaño de infidelidad de imagen de falsa imagen de jezabel de kung fu de mono de error de quizofenia de estrés de estupor de exhibicionismo de falsa doctrina de fatiga de mono feo de mono de feo de mono de frío de flojera de fobia de fornicación de mono de furia de llevar a la y de golpes de gripa de mono de guía de gula de hechicería de demonio hereje o homicidio homosexualismo demonio insecto demonio incubo demonio indecisión de indiferencia y de indio huacapuro de idolatría de imágenes idolatría de personas demonio infarto fuera todos en el nombre de eso no se cae ni un sol de monos arrancó los enemigos para entrar en el nombre de jesús de buena inferioridad de infarto de infertilidad de inseguridad de insomnio de insuficiencia de intranquilidad de monta tico en monte tico a testigo de jová de palpitación de pavor de pelea de kundalini de lascivia de legalismo legión lesbianismo leviatán locura llanto demonio de lloro de magia blanca de mala suerte de maldición de maltratos de mareo de maría leónza fuera el nombre de su cristo de maricotón o maricotón o maricotón o masturbación matriarcado de menosprecio tengo una mentira de miedo de monseñor de mormón de mudo de nervios de mono obesidad dominio obeso de gordura de obstáculos ocioso ocultismo odio olvido depresión orgullo temor timidez tormento fuera todos en el nombre de jesucristo todos arranco el método controlismo en el nombre de eso demonio de pena de pensamiento de pereza de perfeccionismo de profesión sexual de pesadez de pesadilla de pesimismo de pobreza de poder de pornografía de mono preguntón de mono preocupación de prepotencia de prostituta de rabia de rebeldía de rebelión de rechazo de resfriado de reuma de robo de rosacruces de mono ruina de san gregorio de seducción sensibilidad de mono exceso de pena de cirugitis de mono soberbia de soledad de sus cubos que la forma de mujer fuera el número de eso para siempre de mono sufrimiento de susto taquicardia temblor de miedo de tristeza de tumor de vanidad de mono verdugo de vergüenza de violencia de yoga de sabalai que debemos a poder no hubiera pilas de zapa sacan todos en que el nombre poderoso de jesucristo todos fuera incluso de mono que no mencionado también son arrancados y enviando para adentro a mismo en el nombre de jesucristo nunca jamás vuelven estos hijos de dios estos son libres ahora en el nombre de esos son libres 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 son libres mi familia es libre mi esposa libre mi esposa mi familia libre todos libres en el nombre son libres libre enfermedad fuera dolor fuera si siente dolor en lo que tenga usted lo que siente usted en su cuerpo en este momento o enfermedad de carne la palabra y diga soy libre fuera el que nombre son fuera fuera cáncer fuera en tu modo fuera en el escasez fuera de que el nombre de su sol libre fuera pobreza fuera ruina que el nombre de jesuc fuera fuera soy libre sacudere sacudere sac hub west levante se levante se levantó機os hable a la autoriauses charter muy autoridad haber estudiado son libre 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 sano sano y el nombre de eso soy libre sano sano sacuggase sancucosa aparece endos son libres sano sano soy libre mi papilla libre diga lo que son decís dios para la familia libres a mi del El negocio prospera en el nombre de Jesús. Todo. Soy libre. De bueno, fuera. Adelante de mi casa. Fuera de los baños. Fuera de los cuartos. Fuera de las camas. Fuera en el nombre de Jesús. No sé que hay ningún demonio de vuelta aquí en el nombre de Jesús. Fuera. Todo ahí fuera. Soy libre. Libre. La sangre de Jesús es poder. La sangre de Jesús es poder. Diga, la sangre de Jesús es poder. La sangre de Jesús es poder. La sangre de Jesús es poder. Yo estoy cubierto con la sangre de Jesús. Estoy cubierto con la sangre de Jesús. Yo mantengo con la armadura de Dios. Me mantengo con la armadura de Dios. Me mantengo. la armadura de dios soy libre prosperado bendecido para bendecir bendecido para bendecir gracias a jesús gracias en su diga soy libre 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 y sano sano en el nombre de jesús libre y sano libre y sano reciban hermanos la bendición y el espíritu santo yo reciban a ustedes reciban la ayuda del espíritu santo de dios espero santo de dios señor lleno a estas personas que también esta conferencia lleno señor llenos rey llena los señores vídeos levantó un esto grande mi dios a través de esta persona en esta conferencia mi rey bendicen los dos malos que te propen lo que toquen ellos mi dios a cual tu voluntad señor de cabo libertad señora cada uno de ellos bendició cada uno de ellos mi dios santo oral para con gloria jesucristo y gloria jesús gracias jesús gracias hermano tan libre gloria al señor libres aleluya libres hermano libres libres para honrar y gloria de jesús libres 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 reciban esa bendición todos ustedes hermanos gloria al señor señor mi rey seguimos señor esto no para aquí lo que empieza señor lo termina lo termina lo termina lo termina vean esta compañía en este hermano los invito a unirse hermano pero unirse mucho que fueron libres sanados muchos no digo todos fueron libres sanados hermano realmente mucho que fueron libres sanados hermano para honrar y gloria de jesucristo por supuesto el siempre para honrar y gloria siempre el señor en la honra y gloria glorioso el señor todo te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad cristo libera hermano los invitamos a unirse cómo puede obtenerse muy sencillo aquí está toda la información aquí en la página que están viendo usted al que atrás de mí está toda la información al respecto ahí está una carta diseñada para los pastores ministros líderes de la iglesia el cual usted puede imprimir entre integrante entregarla junto con los vídeos que aparecen ahí así que hermano no hay excusa y lo invitamos a apoyarte ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro señor jesucristo también usted puede apoyar como hace apoyar usted puede vayas a la paz ahí están las conferencias gratis hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación auto liberación y ayudar a otros a hacer liberación esto es lo que estamos necesitando de usted usted es usted es clave en este ministerio para que como para que el poder de dios sea transmitido y mucha gente sea liberada sanadas en el nombre poderoso de jesús así que los invitamos bendiciones chao cristo te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad cristo libera hermano los invitamos a unirse cómo puede obtenerse muy sencillo aquí está toda la información aquí en la página que están viendo usted acá atrás de mí está toda la información al respecto ahí está una carta diseñada para los pastores ministros líderes de la iglesia el cual usted puede imprimir entre entregarla junto con los vídeos que aparecen ahí así que hermano no hay excusa ahí lo invitamos a apoyarte ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro señor jesucristo también usted puede apoyar como hace apoyar usted puede vayas a la paz ahí están las conferencias gratis hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación auto liberación y ayudar a otros a hacer liberación esto es lo que estamos necesitando de usted usted es usted es clave en este ministerio para que como para que el poder de dios sea transmitido y mucha gente sea liberada sanadas en el nombre poderoso de jesús así que los invitamos a los bendiciones chau cristo te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad cristo libera hermano los invitamos a unir pero bueno ya escucharon ahí se puse dos o tres veces porque es importante nos vemos acá todos todos bueno acá estoy yo en esta hora especial de una hora especial los ados pero continuar la programación con una formación así que usted que sigue viendo hay más va a ir más temas ahí sigan viendo todo para donde gloria jesucristo así que hermano nos vemos y siguen escuchando siguen escuchando aleluya aleluya gloria al señor separaciones dos separaciones rechazos que hemos tenido en nuestro nacimiento o de contra nuestros padres de hacer referencia más a un amigo con un hermano mío más que a mí entonces tenemos la rechazos son traumas son traumas que pasan ahí y entonces todo eso y todo esa cosa hay otra puerta nosotros que es hecho contra nosotros, que entran demonios ahí. O sea, son puertas generales grandes, para donde de una u otra forma entran los demonios. Hay una puerta también que yo la descubrí con mi propia experiencia, que es una puerta de las pesadillas, sueños, pesadillas, ¿ok? Por ahí entra muchos demonios a uno. De una u otra forma, uno durmiendo, ellos ataquen durmiendo a uno. Así que si usted sufre de muchas pesadillas, que los persigue un león, que los persigue un perro, la droga, lo que sea, que sabe que usted vuela, hasta el cuerpo vuela, que están atacando, muchas pesadillas repetitivas, son demonios que están ahí. ¿Ok? Entraron ahí, están ahí, y también entran mucho por sueños. Cuando usted sufre de sueños, usted, de miedo a algo así, entra mucho demonios de miedo en ese momento. Ellos crean a los sueños, para que nosotros, pues, un sueño de miedo, que da miedo. Entonces, es un puertas, ellos crean a la puerta para que entiendan que Cristo de una cosa ahí. Entonces, hay que sacarlo, ¿ok? Tengo pesadillas, sueños. De hecho, siempre cada pesadilla que tenga usted, si es repetitiva es igual, si hay un nombre específico ahí, ese demonio se llama ese, ese nombre, ese nombre es ese demonio. Usted está en mucho cuidado con eso, ¿ok? Lo voy a decir tú, una rapidez ahí, no puedo entrar a la puerta, pero tengo esto en mi corazón, y si se lo traen enseguida. La puerta, ¿acuerda? La puerta le dijo que cuando hacen relaciones sexuales, comunicación, que eran novios o novias en el pasado, hicieron el sexo, ¿ok? Entonces, fue pecado, también fue pecado. Algo muy común que le pasa a aquellas personas que hicieron eso, en el cual yo también tuvimos eso, aunque nos casemos, aunque lleguemos a vivo, todavía vamos a tener pensamientos o sueños de esa persona que hace años tuvimos relaciones con esa persona, novio o novia que tuvimos en ese entonces relaciones, ¿ok? Sueños. ¿Por qué? Porque hay amarras ahí. Ustedes me han demorado de los amarras que entran ahí. Los demoros de aquella persona entraron a usted en ese entonces, y demoros de usted entraron a aquella persona. Entonces, los demoros de usted siguen a usted. Y por eso es que usted, aunque llegue a vivo y esté casado, tiene sueños, pensamientos de esa persona. Eso no es normal. Eso no es normal. Pero muy común a la mayoría de nosotros. No conocemos la palabra de Dios, andamos con el uno, con el otro. Entramos de monos. Entonces, hay que atacarnos, ¿ok? Especialmente se manifiesta en esos de noche. Y por eso es que, por eso es que si usted llama a esa persona, esa persona vuelve a usted. O le dice infiel a usted. ¿Por qué? Porque ese demoros que está allá, sabe que tiene un demoros aquí, un compañero acá, y se juntan. Aunque usted no quiera, a veces, ¿cuál es el derecho? Hasta ahí, y venga esa mentira, usted dice, oye, voy a llamar a la letra para ir con un laído. Así que, no, simplemente, ¿cómo le ha ido a esa mujer, o el novio que tuve yo, o ese novio que tuve yo, a ver cómo el ha ido, le pula el gusto, ¿qué? Y llama a aquella persona. Son los demonios que hacen eso. Para que usted, para que usted vuelva a caer a esa persona. Porque hay demoros de la madre acá ahí, eso hay que sacarlos. Es un proceso que ha sacado. En los libros explico, en los libros explico cómo sacar a esa casa a su demonio de uno, ¿ok? Porque hay que sacarlos uno por uno. Hay que sacarlos uno por uno. Es un problema eso, tremendo. A todos nos caen. Entonces, ¿sabes pesadillas? Estos son casos especiales que tengo que tener yo. Hay mucha gente que hace obra erróneamente. Hay mucha gente que hay obra erróneamente. Y hay que hacerlo. Otra, unas puertas, unas puertas comunes, unas entradas de mundos comunes así de rápida. Y con esto acabamos para poner aquí a alguien aquí al frente a hacer el liberazo ante usted. Para que usted vean cómo esa persona queda libre de demonios y el demonio que hace y que no hace, ¿ok? No se asusten porque el demonio aquí no tiene por qué hacer ningún espectáculo. Yo se lo prohíbo en el nombre de Jesús. Así que esto es en orden, ¿ok? Orden. Yo soy un dios de orden y no metimos ningún desorden en ese aspecto. Entonces, hay un dictado aquí de rápida. O sea, ¿cuántas entradas de muñecas? Adorar a San Gregorio. No sé si usted cómo se llama San Gregorio, el demonio San Gregorio, aquí lo conocen, pero en Colombia sí, en Venezuela mucho más. Ok. Si usted alguna vez tuvo, adoró a ese, ese imagen, que son demonios, ese demonio está en usted. Ok. O usted tuvo en su casa, ese demonio en su casa una imagen de esa imagen, ese demonio está en usted, o qué? No hay que ser libre. ¿Está tú? Está usted. O si usted incluso le colocaron el nombre de él. Errónea. Ahí lo expliqué, pero voy a explicarle a usted. Si usted le colocaron un nombre de un santo, ese demonio y el santo está en usted. Ese demonio, si tú y tu padre, ese demonio, tú y tu padre y si tú y tu padre no fue libre, ese es más seguro que ese demonio va a volver a usted. Ellos se queden en el núcleo familiar. Entonces, la cosa es delicada. Esto es para que ya no están los demonios, pero tiene nada que ver con eso. Los demonios no respetan la pinta. ¿Sí conocen ese? Ese no. Bueno, oye, ustedes son como colombianos, ¿no? oye, lo bueno, uno a por uno el esquema no se lo olvida, no se lo olvida, eso es lo bueno, lo que yo en Estados Unidos ya, ya años en Estados Unidos, pero todavía no, digo lo dicho colombiano, ese es bueno, ese es bueno, lo que ahora dice uno, ese es buenísimo. Entonces ya saben quién es ahí. Oh, el nombre de ustedes, la pido de ustedes o el segundo, escalar en el segundo número de ustedes, le colocan el nombre de ustedes o el segundo número de ustedes. ¿Qué? María de los Santos, uy, papá, tienen muchos demonios de santos ahí. Perdónenlos que son católicos, pero es la verdad, porque yo trabajo en la Argentina, en la Argentina, yo trabajo en la Argentina espiritual y sé lo que es eso, porque entonces la palabra Dios no prohíbe. Bien, si hay abortos, si hay que cometer aborto o indujo alguien en aborto, recomendó a alguien, no, es que estamos en este programa, no, hazte un aborto, tiene de inmuno, también usted de aborto, ¿eh? tiene inmuno de muerte, de asesinato, tiene usted ahí. Si usted comete abortos, yo cometí, yo cometí, gracias a ti perdonado, yo cometí como 4, 5, 6 abortos, ahora estuve. Fuimos jeriegos, cuando no tienen mujeres, así un mujeriego, eso es un rollo, cometí muchos asesinatos, ¿ok? Yo lo cometí, gracias a Dios que me lo perdonó, así que yo no tengo ningún resentimiento, totalmente perdonado yo, ¿ok? Gracias al Señor que te perdonan. Pero mucha gente, pues hay que sacar esos demonios que están ahí. Aborto. Bueno, aquí ven, pues abortos forzados también, ¿ok? accidentes, adorar a Madre Alonza, ¿conocen el demonio de Madre Alonza? ¿Han escuchado de Madre Alonza? Son demonios, ¿ok? Hay muchas cosas que uno comenta, ¿ok? Las adora, a ver. Hay que es mociar, muertas a Cristo, demonios, ¿ok? Es mociar, el cigarrillo y el tabaco, cigarrillo y el tabaco, hay demonios en usted, ¿ok? De hecho, aquí me, desde que llegué a, desde que llegué a, desde que llegué a, incluso desde que, sí, desde que llegué aquí a España, mucha gente conó cigarrillos, ¿ok? Hay muchos demonios aquí de cigarrillos, tabaco. Tienen que ser, si usted, ahora no puma cigarrillo, no puma eso, pero fumó, ese monodo, así que es usted, ¿ok? Cocarina, si metió cocaína en usted, cuando está se metiendo metiendo cocaína, ¿qué hace con usted? De crítica, si te fue dedicado un santo, usted estaba muriendo y, y vamos a entonces a la vida y no sé qué, ¿qué tal? Entonces es demoniaco, la palabra de los condena, entonces, yo dice que esos son demonios, entonces, ahí llamanos usted, muy, muy, muy común en nuestra tierra, la tierra hacen esas cosas, bueno, las drogas, llamarle drogas, escucha música de rock, usted escucha música de rock, tiene mucho demonio de música, ¿sí? Adulterio, está ahí que adulterio es pecado, demonio, ¿sí? Practico hace marciales, o tú vas a practicar hace marciales, el kung fu, lo que sea, todo lo que hace hace marciales, demonio, ustedes son demonios, son un cuento, son un cuento, son un cuento, eso es bueno para hacer demor, de marciales, eso es un cuento, porque ellos manejan mucho la parte psíquica, y se meten mucho en la parte mental de la persona, y para salir, es un rollo, es un cuento, entonces, tienen ustedes demonios ahí, es que limpias, esto está contaminado, hermano, nunca contaminado, bien, otro, atacar a los principales, por ahí cristianos, que se pongan a guerra espiritual, sin saber ni qué guerra espiritual, se ponen a cometer errores, y, es pecado, y caso el principado, tal parte, no sé qué, tan ateas, es un demonio, erróneo, y lo ha sido, que los demonios, que los han enviado ahí, por eso, bestialismo, si alguno de ustedes, hizo el acto sexual, con burro, animales, gallinos, lo que sea, eso es común, hay demonios, hay lo que, cuando uno vea la página de mi internet, y encuentra el demonio ahí, el demonio, a un pastor, un pastor actual, de cristiano evangélico, el hombre dijo, colóquese video, colóquese tu sueño, que el hombre sepa la verdad, el pastor dijo la orden, que colóquese todo su video ahí, el demonio de burro, como se le burra, la burra estaba saliendo, ¡ah! ¡ah! está en la página de internet, ¿ok? entonces, todo eso es real, o de caballo, todo eso está ahí, hay mucha verrazón sexual, muchas cosas, muchas cosas que uno hizo en el pasado, y todavía es cristiano, todo haciéndolo, todo eso es demoniaco, bueno, brujerías enviadas, bueno, las brujerías enviadas, o usted fue de un brujo, la sobadera, que usted hay que ir para la sobadera, y que para sobar, no, esa persona sale con un rezo, tenía usted demonio, ¿ok? incluso, y cuidado, a la parte donde va, que espa, esa espa, que para él, muchos, muchos trabajan con oraciones, hay que espa, con las piedras, no piedras, no sé qué, toda esa cosa, muchas cosas, hay muchas cosas, muchas cosas, iglesias, muchas cosas que uno desconoce, que parece mentira, pero es verdad, si usted ha sido mormón, familiar mormón, usted, hay demonios, mormonismo, hay ok, a eso es demoniaco, el no dismar, si usted en iglesia, no ha dismar, o no dismó, hay demonios de no dismar, el diezmo hay que entregarlo, iglesia, todo lo que está hablando, el estado, que todo esto aquí, yo lo he encontrado, que he encontrado todo eso, cuando hablen, cuando aquí, mi pastor, no sé para ti, así, bien o no, bien o bien, pero, aquí el pastor, con todo respeto, el pastor, pues, es que aquí, cuando, aquí vi, aquí vi, aquí el pastor dice, tocamos las ofrendas, ok, pero no dice la palabra, diezmo, iglesia, está usted bajo maldición, si no tenga el diezmo, es un demonio que está en usted, ok, lo he encontrado, lo he encontrado, además, uno, uno, como pastor, también entrega el diezmo, hay que entregar el diezmo, el tiempo donde lo cubre, uno gana y gana, entregarlo a la iglesia, lo que quiere hacer con la iglesia, el pastor, aunque el pastor lo hace bien en esta obra, usted entregue, le cumpla con el señor, el diezmo, no tenga limosna, eso no es bíblico, ok, entonces, el pastor que diga la próxima, por favor, que digas, vamos a recoger los diezmos y ofrendas, para que, para que sean bendecidos, el pastor, le cumpla con la iglesia, el diezmo y ofrenda, usted ganó mil, mil, dos mil, euro mensual, le pagan cada quince días, cada semana, aunque lo que le reciba, usted entreguele al señor, que rápida, no quiere ir a juntar, que no se mande, eso de seguida al señor, no solo entregue, usted debe entrar al señor, entra demonios, hermano, hasta yo lo he entrevistado, subimos los diezmas, yo lo he entrevistado, yo lo he entrevistado, y lo he entrevistado, para internet, en YouTube, hay más de mil videos, mil, mil, mil videos, mil videos, pongan ahí, en Rovira y pongan, no diezmar, diezmo, y sale el hermano, no diezmo, explicando, como hace que los cristianos, no, no diez, no diezmo, no diezmo, bien, otra cosa, no perdonar, hay que perdonar, que usted alquien hizo algo, justa o injustamente, usted es peatónico, tiene que saltarse ese resentimiento que está usted, es un pecado tremendo, entre el pecado de resentimiento, de no perdonar, de asesinato, de muerte, entre todo, la amargura, de tristeza, tiene que ser perdonada, y saber perdonar, en los libros explico como perdonar, ok, ok, es el que está perdonando mal, ok, te perdono ya, no, así no es, sino el perdón, ya que es personal, otra, otra puerta que entra, mucha gente a puerta, ese es el demonio, cuélgale, es novelas, si, el diablo hermano, sabe, y no sabe, iglesia, el mundo espiritual, como ustedes no lo ven, como el cuento, los principados, de este alejón aquí, los demonios saben, que usted está aquí, lo principado, satanás, ya le informaron, que usted está aquí, aprendiendo tanta información, no toman el cuento ustedes, prepárense lo más pronto posible, incluso, incluso también ustedes, aunque ustedes no son cristianas, la van a atacar más, están conociendo cosas, y a ti no sabían, prepárense, que es una verdad, en Cristo Jesús, se puede dar su solución, otro, novelas, novelas, o novelas, ok, en casi todas las novelas, lo que hay, siempre hay sexo, si no hay sexo en la novela, no hay novela, si no hay un gay, ahí cabe como de gay, no hay novela, ok, si no hay adulterio, hay novela, no hay novela, ok, si es un peso y muerte, no hay novela, ok, ¿me entienden hermano? Y entran demonios, ustedes, en su esposo, otra vez se pregunta, ¿por qué mi esposo fue infiel? Porque usted se puso a ver con su esposo, novelas, novelas, y que no me hubo novelas, en su esposo, o de usted, entonces novelas, esto está infectado, demonios hermano, puertas abiertas, demonios, no se escogen, hermano, es una puerta muy grande, amén, no, si puedo hablar de novela, mucho diferente todo aquí, pero, es tremendo, tremendo, yo, el último, es decir, ¿cuál de nosotros? Por la televisión, entran muchas cosas, pues no, la televisión no es mala, ok, como está en el extremo, usted va a ir a un televisor, de 50 lugares, lo va a ir a tirar por ahí, si lo van a tirar, me buscan a mí, yo lo recono, ok, la televisión no es mala, ok, la televisión como objeto no es mala, es lo que usted ve, es malo, ok, de buscar programas sanos, programas cristianos sanos, ok, ok, o el tiempo es la forma, escucha el ceremonio, escucha el ceremonio de propiedad financiera, si usted está en una iglesia, o no va a la iglesia, escucha siempre predica, de propiedad financiera, Dios está a bendecir, está usted en pecado, ok, Dios está a bendecir, todas las bendiciones yo, y nada, y ya, como que anda, está el pacto, el amplio está aquí, como que, siembra, siembra aquí, quien da mil dólares más aquí, aquí está, Dios está a bendecir, el que quiera perdoar, y mil dólares aquí, huya de esas, que sale a entrar un demonio, ojalá de propiedad financiera, es una etapa eso, ok, un robo, es una explotación, denúncelo a ese entonces, nombre de Jesús, ok, publicación, saben que, publicación, saben que eso es pecado, ok, publicar, saben que es publicar, aunque sea el pensamiento, ok, aunque sea el pensamiento, ok, entra un demonio, usted enseguida, el fraude, engañar, el homosexualismo, iglesia, el homosexualismo, hermanos, eso no es de Dios, son demonios que están ahí, muchos han sido, normales, después que el demonio, ese de gay, el homosexualismo, se ha sacado el nombre de Jesús, la persona que era absolutamente bien, ok, igual que la, igual que la, el lesbianismo, son demonios que están ahí, el que sacaron, bien, oro, si usted, oro, como, o al de mercado, o esas cosas así, demonios muy usted, idolatría a personas, hay personas que idolatran, la persona que idolatran, al esposo, al esposo, al carro, también demonios, demoniaco, y todas las santos, demoniaco, la ira, la lujuria, porque estoy esperando, lujuria, ¿sabes lo que es lujuria? ¿sabes lo que es lujuria? no soy usted, tarea, ok, lo que es lujuria, ok, lastigia, ¿sabes lo que es lastigia? Desear el sexo Desear así y tal Uy, qué mujer, qué no sé qué Son por demonios que entran en ese agosto Uno no puede evitar la mirada de una mujer hermosa Por ejemplo, así rápido Wow, qué mujer hermosa Pero uno sí puede evitar la segunda mirada Decir, uy, nada Nada, nada, ese encuentro Tanto para el hombre como para la mujer, ¿ok? Nada Entran demonios ustedes de la silla de lujuria Los demonios de esa persona Que dio planeo Dio no, diablo planeo para que usted quede endemonizado Le colocó a esa mujer así O a ese hombre, para que usted El demonio que está Mira a esa persona así con esos ojos El demonio, tra, le entra a usted Fue planeado por atrás Todos esos demonios los han encontrado ¿Cómo entran? Ah, no fue así, 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 asado Entonces, esto no es un juego Una realidad, hermano Amén ¿Puedo decir, bueno Marihuana Todo eso es Terror, miedo Película de guerra Entonces un clip de terror, de miedo La gente está quedando demonizada Como el demonio del pan, con miedo En esa película de juego Testigos de Jehová He encontrado demonios de Jehová Cuando usted permite que en un testigo Va a su casa A darles de enseñanza Ajá Yo estoy dentro de un demonio ahí Pero no lo he encontrado ¿Nombre de demonio? Jehová Jehová ¿Y qué pasó? ¿Cómo entran eso? Ah, empezan a explicar a ellos Porque ese testigo va a ser demoniaco Bueno Traer objetos inmundos a la casa Ojo a lo que tiene usted en su casa Hay muchas cosas chinas Que son dedicadas a santos A demonios, ok Trotillas Dragones, cualquier cosa O ropa en su casa Ropa Esto es grande Esto es largo Bueno, ahora cuide Videojuego ¿Por qué están los videojuegos? Todos los videojuegos Ojo con los que ustedes ven O los niños ven Violaciones Si usted fue violada O violado Entra donde fueron ustedes Hay demonios ahí Visitar brujos Muchos Yoga O sea, así nomás Hay que llevar a cristiano Hay que llevar a cristiano Y con yo guardo Yoga, yoga Y demonios Que la gente está fundada Y se grita ahí Sacra ¿Cuál es el cuento Entra en ese día usted De demonios de yoga? Ojo con la yoga Ojo con la yoga Ojo con los bailes sexuales Hermano Mucho así Hacia en gimnasio Yo hago gimnasio de Porto ¿Ok? Por ahí la Zumba 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 Tú vas a hacer zumba Pero tengas que cuidado La La música Que está colocando Esta persona O que está bailando Esa la música Que está bailando ahí Varias veces Sí, porque tiene Por la persona En el tatuaje Entre el mismo En el tatuaje Ahí en el cuerpo ¿Qué quieren ustedes? Esa caso Es lo que están Es que muchas cosas Uno hizo Muchas cosas Uno hace Ignorante La ceguera Y en el Preguntas Por favor Preguntas No hay minutos Preguntas Y se acaban